Otro de nuestros videos, esto es Tiffany Récord TV, bienvenido a la calentadera, hoy te traigo un video que tú no te puedes perder, así que comparte, 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 comparte con Tutti Mundi para que Tutti Mundi se entere que abrimos el kiosco nuevo, otro aplauso, estoy contento, estoy feliz que estoy aquí en Tiffany Récord TV nuevamente, oye que sufrimiento, no lo hago más, prometo portarme bien, otro aplauso, otro aplauso, que oye de verdad que lo he sufrido, de verdad tú no sabes, cuánto Julio César, mi hermano, yo he sufrido esta censura, este castigo, porque me porté mal, de verdad, tengo que reconocerlo, que realmente me porté mal completamente, tengo que reconocerlo, ¿sí me entiendes? este castigo lo he sufrido como nadie pero bueno, ya estoy de vuelta así que ya tú sabes por favor comparte comparte oye, pero por favor comparte, comparte, comparte con todos tus contactos, dime cómo se escucha dime si se escucha correctamente Javier 0101 mi hermano, salud y bendiciones cuando pueda te mando el contacto que me mandaron a darte voy a dejarlo así incógnita Javier 0101 me mandaron a darte un contacto lo voy a dejar ahí incógnita como que se dice, incógnita para que la gente del chat se preocupe déjame saludar a mi familia de Facebook ahora la gente en el chat empieza Javier, que contacto es de Tiffany coño, Mario Cruz en la casa mi hermano salud y bendiciones gracias por estar activo con nosotros aquí en la calentadera mi hermanito oye vamos a romper ya caliente caliente porque el Noé acaba de hacer tronco de tiradera pero antes déjame saludar a mi familia de Facebook espérate que yo no puedo empezar yo no puedo empezar si no saludo a mi familia de Facebook quien soy yo para empezar un programa sin saludar a las 20 personas que ya tenemos conectadas en Facebook oye familia de Facebook Alejandro Gómez salud y bendiciones mi hermanito salud y bendiciones también para Ramón Rivera saludate mi hermano se te quiera y salud y bendiciones también por ahí por ahí por ahí por ahí oye comenta comenta para poderte saludar porque si no comenta no te puedo saludar el FIDE en la casa miembro insignia de este canal están llegando los miembros oye Michelle Bravo mi hermano salud y bendiciones aquí tenemos a Ricardito déjame ver qué nombre tiene hoy Ricardito el el toletón no a ver Ricardito el antichiva no no pensé que sabía cambiar el nombre me viene una vez me viene Ricardito el antichiva después me viene Ricardito el toletón imagínate tú qué vamos a hacer con eso oye Andrés mi hermanito salud y bendiciones a toda mi familia gracias por estar activo gracias por estar aquí de vuelta vamos a calentar como nosotros mismos sabemos hacer y quiero entrarle con una tiradera que acaba de soltar mi hermanito el no mi hermano no estás excedido estás escapado felicitaciones cada vez que haces cada vez que sacas un tema nuevo te superas a ti mismo y eso me da me da mucha me da mucha alegría vamos a echarle un vistazo oye Grisel Pestana salud y bendiciones gracias por estar activo con nosotros aquí vamos a echarle un vistazo a la tiradera del noe que anda el noe dice que últimamente lo único que se va a hacer es masticar chicle y romper ano y dice que anda que anda sin chicle o sea que que prácticamente lo que anda es rompiendo rompiendo anos así anda el noe así anda el noe míralo aquí vamos a echarle un vistazo oye comparte comparte que se revienta esto déjame ver lo mismo te estoy partiendo el tímpano derecho dale 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 a Wicca con Nesca carecatón claro porque tú eras gente de la revolución la foca de Lolo ya no reacciona a mis temas porque estoy despreciando y hermosa nena el que da primero da dos veces Macarena soy el que te controla poncando adentro de tus venas, dice que nació en reglas pero las reglas no sigue el lenguaje de Llego a Fernandita no lo olvide vamos oye que rico suena esto, que rico suena esto que rico suena esto, pasa por el canal del NOE, suscríbete activa todas las notificaciones porque el NOE anda duro, mira tú tienes que darle aquí a la campanita esta que está aquí, darle a todas las notificaciones para cada vez que el NOE esté subiendo temas, tú seas de los primeros en enterarte y darle aquí, donde está la manito con el like para arriba, dale ahí, déjale un comentario, yo le dejé mi comentario déjame ver si te lo puedo enseñar, ay no se vea pero yo le dejé ahí unas cuantas pastillitas paracetamol con penicilina yo le dejé unas cuantas pastillitas estas, las amarillas y rojas caballeros, son penicilina o que son oye, saludo a tu Olofi, mi hermano en la tierra saludo, bendiciones, gracias por estar activo rompiendo redes, está aquí, no me vas a coger no me vas a coger, rompiendo redes, está activo aquí en la calentadera Tiffany Record TV oye, el NOE rompió con esta tiradera familia que ustedes creen, que ustedes piensan, yo lo veo bien, a mí me encantó realmente y lo veo, lo veo rápido veo que cualquier cualquier cosita que le tiran o que le sacan hacen así págata y dispara y dispara el hombre dispara rapidísimo está está muy bien está muy bien dice Tiffany lo único que rompe que rompe aquí soy yo oye, muy bien por el NOE mi hermano suscríbanse a su canal y activen todas las notificaciones vámonos vámonos con más cositas porque otro que también está calentando últimamente es el rival el rival mira para acá mira como anda el rival la anda lleno oye, el rival ¿qué tú estás haciendo? mío, porque todavía yo no he visto una música tuya en Spotify oye, miren a ver qué está haciendo el rival mira como tiene cadena tiene más cadena que imagínate tú mira esto tiene más cadena que el parque que el culumpio es un parque mira para acá échate esto es como dicen por ahí es como dicen por ahí de lo malo se saca lo bueno pero serán de verdad yo voy a tener que hablar con el rival después por privado ¿serán de verdad la cadena esa del rival o esas cadenas son de rival? tú tienes que buscarte una pistolita para hacerle la prueba de la pistola a las cadenas esas mi hermano ¿serán de verdad las cadenas esas del rival o serán de mentirita? escríbeme en el chat ahí que tú piensas que tú crees de las cadenas del rival oye rival las cadenas las joyas tienen propiedad sácame las propiedades si tú vas a calentar calienta oye mira estoy emprendado y mira la propiedad de las prendas aquí para que para que no no quiero cuento no 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 vamos a calentar como es vamos a hacer las cosas como son calentamos bueno vamos a calentar como va hoy el rival también estuvo estrenando tiradera por fin se decidió a soltarle unas barras chichos se las soltó a través de de su cuenta de Instagram a la cual yo te animo que pase por ahí la silla pero déjame darte un olday yo fui allí y me encontré la cuenta del rival vacía tiene este tema que te voy a enseñar y dos o tres fotos con su mamá que estará pasando realmente que estará pasando realmente con el rival será que lo habrá adoptado un narcotraficante o algo de eso rival mira a ver no te quiero ver metido en problema ay por Dios mío bueno vamos a darle seguimiento al rival a ver realmente que es lo que que es lo que nos va a estar trayendo próximamente tengo que decirte también antes de ponerte la tiradera esta del rival para Chicho que personalmente yo hablé con Chicho Chicho no quiere hablar de ninguna manera él dice que él se comprometió con su mamá a guardar silencio y dice que así va a ser dice que él no no va a dar entrevista por el momento que todo está bien hablamos conversamos nos reímos bastante le dije bloqueame el canal de YouTube no mire no mire la entrevista que le dice al rival para que no te insulte no va a hacer que rompas el juramento y todo todo quedó ahí me dijo no tranquilo Tiffany yo no voy a ver eso y ahí se quedó dice que no que no va a contestar que él no tiene nada que responder que lo que se ha dicho es dicho está está ahí en la red y que ya está y se acabó que ya que silencio lo que toca silencio y éxito me dijo Tiffany éxito y silencio mucha música mucho éxito es lo que toca para mis enemigos mucho gusto Chicho así que ya tú sabes me quedé con ganas de hacerle la entrevista me quedé con ganas de hacerle la entrevista vamos a ver la tiradera saludos un maceo todo valiente hasta 27 mi hermano saludos y bendiciones vamos a echarle un vistazo a la tiradera del rival para mucho gusto Chicho mira para acá el rival anda puesto el rival diciéndole que fue con su abuela hasta el cajón tú estás loco tu competencia es con el canto y con el pase que te molesta ser periquero marihuanero antes de tirarme primero tienes casi tira tira que te voy a tirar te olvidaste de reñelito vetito de cabezón de que matabas por ti que por ti fuaste una prisión con tu abuela hasta el cajón sentimiento familiar para cara tú te pongas de mí a difamar todo lo tanto que difamen lo seguido que lo hace tu competencia es con el canto y con el pase que me molesta ser periquero marihuanero antes de tirarme primero tienes casi chicho mi hermano tienes que ver esto tienes que ver esto realmente porque el rival te llamó marihuanero no quedándose a gusto también te llamó periquero no quedándose a gusto también te llamó periquero marihuanero y te puso el dedo fula dice que le responda tienes que responder chicho voy a enjipear a chicho ahora yo no me hago responsable de lo que sucede a familia chicho si tú te dejas enjipear por mí aquí va el rival te llamó marihuanero te llamó hierbero el hierberito lele tú estás loco esto esto ya cabero dejen esa talla ahí ya está bien oye rival ya pórtate bien chicho acere pórtate bien ya dejen esa talla que ustedes son al final de la jornada ustedes son hermanos acere dice por aquí rompiendo en las redes sociales oye Tiffany el rival está el rival está vendiendo vendiendo materia prima ahí en Europa ay por favor la virgen ay por favor la virgen oye ya llegaron los tóxicos los calentadores de Tiffany Records TV muchachos tú estás loco oye vámonos con la diosa que también acaba de llegar un miembro un nuevo miembro de la diosa a su casa y te lo estuvo lo estuvo mostrando de esta manera que felicidad la diosa se trajo hasta el perro ay por favor la virgen la diosa se trajo a Romay se trajo menos mal que Romay vino primero porque si el perro llega a venir primero que Romay la sangre yo estuviese aquí formando un diosa como que tú traes primero a tu perro que a Romay coño pobrecito que eso no se hace yo estuviese formándole un lío un lío tremendo mata para acá feliz para mí no yo estoy emocionado hoy macho de mami macho de mami que rico ay Dios mío mi madre déjame decirte algo ese perro yo no sé ustedes pero ese perro es un afortunado ese perro llegó primero llegó primero que Harrison a Miami el perro este caballero este perro es un afortunado de verdad de estar ahí y por fin un perro si hay un perro en libertad es el perro de la diosa un perro libre de verdad mira más ay Dios mío lo más lindo del mundo ay muchas gracias macho de mami ay mi gordo bello ay como mamá te extrañaba mi vida ay gracias que alegría que alegría que alegría me da realmente me da mucha alegría me da mucha alegría ver estas cosas estas son las cosas caballero por la cual yo hago este programa me da mucha pero mucha alegría de verdad ver a la diosa feliz oye mira que me dicen Tiffany que tú eres tóxico Tiffany que tú le vives poniendo el dedo a la gente caneca ahorita queriendo defender a su primo le tuve que poner el dedo muchas gracias Mario Cruz mi hermano por esos 5 mil dólares que tú me acabas de poner cosas aquí muchas gracias por esos 5 mil dólares Mario Cruz mi hermanito gracias de verdad de todo corazón oye de verdad que estas son las cosas que a mí me llenan de felicidad para toda esa gente que dice no porque el contenido de Tiffany es un contenido venenoso bueno mira aquí hay algo positivo la diosa se trajo su perrito de Cuba que de verdad que me reconforta la alegría de ella me gusta verla así sonriente y feliz esta es la diosa que a mí me encanta de verdad me da mucha alegría por ella ay Dios mío venga mira papá corre macho lindo venga mira papá corre corre miren esto ay que vida más linda esto es lo que me faltaba a mí para ser feliz completamente entra papá que es su casita mi amor nuevo espérate espérate que todavía hay gente conectada por Facebook o el rival dice por aquí que te voy a echar para adelante o la ver espera que se me fue el comentario donde estás aquí hola Berinjo y Fatola Eji el en mere dice oye esa cadena es marroquí te dije te dije a ver te dije la venden los indianos aquí por 12 euros ay por favor rival la propiedad rival enséñame la propiedad de la cadena bueno Alejandro Delgado mi hermano saludos y bendiciones dice oye te transfiero muchas buenas vibras muchas gracias Alejandro mi hermano muchas gracias de verdad de todo corazón son bien recibidas esas buenas vibras este canal es lo máximo hacer este canal es lo máximo oye tú de momento de momento comparte Júpiter compartan 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 vamos compartan 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 vamos compartan 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 pero por favor compartan oye comparte vamos a ir viendo la diosa dale macho mamá mira que te extraño a ti mi macho a ver hasta que no entra mamá no es ay Dios mío ay Dios mío escucha mamá mira como ha viajado ese niño más de 20 horas mi madre para esta madre tuya te ama tanto mi vida que lo que sea por ti mi amor lo que sea por ti lo que ahora tú eres un pesito yo más libre si ay que lindo papi tú eras lo que me faltaba a mi mi macho bello esta es tu casita nueva macho ahora mamá te va a comprar unas camitas lindas unas camitas muy bonitas y la papa rica mamá te la va a comprar es mucho que riquera que riquera es importante que este tipo de cosas se hagan con personas serias me comprende y honestamente es primera vez que lo hago yo estaba con el corazón en el cuello porque para mí son como mis hijos igual no sé ustedes si aman los animales para mí son muy importantes oye bravo bravo por la diosa familia bravo bravo por la diosa lloro me muero me ataco me grito me entiende entonces ya lo logré aquí lo tengo conmigo el 22 para el huasco caballeros el 22 para el huasco demen demen esa otra alegría de que están ahí conmigo y déjenme darles alegría a ustedes yo ese día ya la viste ya la escuchaste ya la escuchaste oye Yuri relájate Yuri caballeros suscríbanse al canal de Yuri Urbano DJ suscríbanse al canal de Yuri Urbano DJ activen todas las notificaciones denle like déjenle su comentario positivo por allá y consumante consumase consúmete todo su contenido consúmete todo su contenido y el 22 no te olvides de irte con la diosa para el huasco que eso se revienta vamos el 22 se caliente el huasco consente con la diosa oye ya tú sabes 22 de abril no te lo puedes perder reserva tu ticket en 3W ticketmaster mi inglés está mezclado con chino y oriental reserva tu ticket en 3W a ver www ticketmaster punto punto com reservalo allí oye vámonos porque seguimos con Romay que estuvo también dando declaraciones estuvo dando declaraciones y esto viene cortesía de papel en cara mata para acá porque Romay se llenó de sentimientos y estuvo revelando por qué por qué él y la diosa tuvieron circunstancias entérate aquí mira esto esto viene caliente quédate conmigo hasta el final porque te voy a estar dando lo que tú quieres te voy a estar hablando de lo que tú quieres que yo te hable pero antes de hablarte eso quiero enseñarte esto mata para acá que cuando pasó lo de Europa y Romay desde que llegó es masticando espérate no discúlpeme caballero yo sé que interrumpo y todo lo que tú quieras pero Romay desde que llegó es masticando no para de masticar Romay para allá Romay para allá por favor mijo que tú no le dijiste la verdad ahí se creó como una fricción una fricción no a ver yo tengo más ávivo lo reconozco que yo tenía que haberle dicho todo pasó otro problema que yo hice una canción pero yo hice una canción sola entonces el trompeto de la diosa me habla para colaborar fallo también en no decirle aunque él me haya escrito a mí no le dijiste a ella fallo en no decirle que Diana el trompeto iba a colaborar conmigo porque la idea mía era de yo hacerlo solo yo no iba a tocar a los músicos ¿me entiendes? porque son músicos de ella yo sé pero yo fallo también en no decirle que diosa Diango va a colaborar no sé qué ¿me entiendes? ay no por favor pero los chismes no me pueden estar cayendo así del cielo dice por aquí pero y Fatola mijo pero tú tú mismo dices que la cadena de rival son de plástico que te mete con la diosa dice y Fatola ahora cabrero que le digan por favor a la diosa que es muy bonito con el perro anda en modo tóxico dice muy bonito lo del perro y todo lo que tú quieras Tiffany pero la diosa estoy contento por su perro pero dile que mande los 50 euros que no pagó aquí en la peluquería en Firenze cuando la traímos a Italia ahora en su último viaje ay por Dios caballero oye oye no hay no hay una noche espera que tengo un pelo aquí rubio no hay una noche cabrero habrá alguna noche en la que yo pueda hacer una transmisión tranquila conversar con los suscriptores que todo sea paz armonía sin chisme sin brete una cosa una cosa rulay rulay una cosa rulay como diría Rochi RD una cosa rulay caballero vamos vamos a estar chilling vamos a vibrar chilling aquí caballero por favor compartan y vamos a vibrar chilling dale también me fundí y se puso dorada un mío me dijo bueno en fin tú crees pero bueno ya eso pasó ya nosotros hablamos y y quiero decirle a todas las personas que están hablando a Romay lo veo como con poco como que cortado lo veo como si fuera un niño chiquito lo veo como si fuera un niño chiquito como diciendo lo veo todavía un poco trae todavía el dorado de Cuba lo veo todavía muy dorado trae todavía ese ese jotaola lo tiene que meter en una bañera y darle un buen estregor porque todavía lo veo un poco moreno pero es un moreno un moreno brillante de estos tiempos Cuba no se le ve un moreno de que ya está la Florida o ya la Florida está así se le ve un moreno tiempo Cuba Romay para jondipos ahí venden herramientas para para Walmart ahí a comprar crema y a comprar de suavizantes y cosas para las pieles y productos y a ponerte que tú eres comicón tú a ti te gusta te encanta hacerte el lindón hacerle dale no te me caiga así no te me caiga así ¿qué dijeron? ¿qué han dicho? la yosa me dejó quemado o la yosa no sé qué te decían que yo estaba en Cuba pobrecitos yo no podía salir a la calle caballero la gente la gente es mala malísima malísima tú sabes que yo no podía salir a la calle tú dondequiera que iba la gente te decía ay 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 Oti Oti tú tienes esa cara dura yo no voy a decir nada para que después no me digan nada Oti pero tú tienes esa cara dura dice Oti que la gente es mala ay por favor la virgen yo no podía salir a la calle yo no puedo salir porque cada vez que yo voy a algún lugar de la calle la culpa de eso es de Adrián Fernández en la esquina todo el mundo y la yosa esa te dejó quemado tú era y nunca me dejó quemado la yosa nunca a mí me dejó quemado pero es que caballero que cosa es dejar que ves que la mentalidad también de la gente dentro de la isla quiere que te diga más es muy fuerte quiere que te diga más la yosa a mí me llamó y me dijo que me tenía un patrocinador wow y es cuando yo le digo la mía coño yo sabía que tú no me ibas ella me dijo tú confía en mí o no confía en mí y le dijo siempre yo sabía que tú a mí no me ibas a quemar y ella me dijo yo te tengo un patrocinador yo le dije cuando yo le dije no la mía ya estoy en proceso ya tengo un patrocinador pero la verdad que tú eres tú eres la primera fue la primera artista la primera no la única artista que me ayudó estando en Cuba para lograr mi sueño que es cantar que es la que te llevó a una audición la que me hizo profesional eso es lo que la gente nos haga y se van nada más que si se fue y me dejé aquí no caer lo pongas a pensar todo lo que ella hizo atrás pero es que además ella tiene que luchar para ella y para su familia claro igual que tú ahora tú te fuiste y dejaste quemado a quien nadie a nadie sencillamente tú te fuiste porque te dio la oportunidad a ti tú eres hijo de ella de su diligencia de familia de su vida ella lleva más años tú tenías alguna jeva o algo que dejaste quemada ahora no pero Romay pero para ya de comer mijo Romay pero suelta lo que tienes en la mano muchacho Romay suelta lo que tú tienes en la mano muchacho suéltalo ya ay por favor la vieja ahora va a empezar todo que me lo manden a mí porque yo sí lo voy a tirar Romay o manden oye toda la jeva de Romay allá de la Habana Vieja tú estás loco todo lo que todo lo que circule alrededor mándamelo para acá tú sabes que que yo lo voy a tirar al aire sabes que yo no estaba enfocado mucho ahora en estos últimos tiempos en mujeres yo estaba enfocado en Inme estaba deprimido no levantabas cabezas pero no puedes ni tragar no puedes ni tragar me extrañabas me extrañabas ay por Dios hasta el sol de hoy me metí un mes mirando la aplicación y cuando y cuando cuando viste que te dijo aprobado que hiciste yo me enteré y si me enteré yo lo tiró al medio porque lo voy a callar pero si nadie va a impedirlo así mismo dijiste para la alemana y me quedé aquí tú sabes lo que alemania fue porque mentiste mentira la gente mentirosa le pasa a eso en las embajadas uno no puede mentir mira lo que pasó en alemania ahí va alemania fue que yo tuve miedo de decírselo a la diosa ese fue el miedo mío viste pero cuando vamos para la embajada a mí no me dijeron nada yo no tenía conocimiento de que tenía que haber dicho que fui para allá si a ti te votan de alemania o te votan de endopa es directo si a ti te votan no es si te sacan no 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 es directico pero directo al pecho si a ti te votan si te votan de alemania la palabra exacta no es que si te coge que si te cogieron si te no si te deportaron no no si a ti te votan porque te votaron zapato viejo de alemania coño hacer esa misma comunidad te va a salir cuando pongan el tiquilí y dicen no a que lo votaron de aquí en tal año ahí fue el mareo mío que yo no dije que yo no le dije a ellos cuando me preguntaron si yo había ido de ahí porque a mí me dijeron tú sale todo sale todo sale todo 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 sufrí cantidad cuando vi a los músicos a los colegas míos allá con él ahí me dio una tristeza porque además la gente que entró contigo me cuenta la diosa que le dieron menos tiempo porque por culpa mía también fue que dijeron ah estos todos son unos quedados te van a quedar y tú estuviste en alemania en qué año yo estuve en el 2017 creo y por qué te mandaron para atrás Romay te mandan la historia te voy a hacer la historia sin mencionarte a la persona que me llevó porque no me menciones nada no me interesa no 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 gente no gente que me pongo celoso mira está mencionando el pasado aquí está aquí a mencionar el pasado pobrecito Romay come que te veo flaquito yo lo veo estrujado a Romay pobrecito coño que se alimente yo lo veía antes en Cuba cuando él hacía la directa lo veía más respuestico a serie pero lo estoy viendo destruir es verdad que esa dictadura Harrison mira tú que dices que en Cuba la gente no pasa hambre ni trabajo ni necesidad mira Romay desde que llegó a esa mesa es tragando y tragando parece una aspiradora humana mira de la carita como está si Romay se tardan si se tardan un poquito más en patrocinar a Romay en Cuba perdemos a Romay la sangre de Romay lo único que nos iba a quedar era la sangre nada más mira como está que parece un gato de esto si amé de esto de los que no tienen pelo flaquito tiene una carita mala no no de pinga Romay come mi hermano come y haz ejercicio haz ejercicio porque te vas a poner porque te vas a poner como yo te vas a poner fondón come y haz ejercicio mi hermanito de verdad bendiciones yo tengo una relación una mujer que yo la veo a ella con el teléfono con un homo ok y yo le digo ¿era cubana o la hermana? cubana ok se vive en Italia imagínate yo no le hago nada normal ella se va y yo estoy con otra persona una chica si porque ella tienes que enseñarme a aprender a aprender una vieja Romay yo estoy con una chica de ahí mismo de mi zona cuando ella vira de nuevo en otro tiempo ella me ve un video con ella erótico pero tú te grabas y todo Romay pero eso va a salir después a la luz suya yo me grabé porque yo quería ver como me explicaba tú querías verte analizarte en tu Kimbeo sex tape ok sex tape you know you know ok ya ella me lo ve se pone brava nos pasamos nos peleamos pero que me dice ella vende todo yo tenía motico eléctrica todo vende todo y nos vamos pa Italia pero en Italia ella tiene un contacto que le dijo vete por Rusia con escala en Alemania hacemos eso pero a Romay tiene que entrar solo a migración de Alemania tiene que esperar que se vaya el avión y cuando se vaya el avión tuyo a la escala tú entras a migración y que pide asilo político Romay pero él solo cuando llamo a Alemania ella me dice ay no voy a entrar contigo que tengo miedo que te pase algo allá adentro no sé qué yo digo bueno dale cuando llamo ahí yo pido asilo político me lo iban a dar cuando me van a dar el papel del asilo político entra el dueño de inmigración y me dice no el dueño no es jefe es jefe no le den nada que él está diciendo mentira con la que él vino con la que él entró dijo que era mentira o sea la que entró contigo te echó pa'lante porque había visto por aquel video de la quimbeta porque me yo lo que supongo yo es que me la obligó porque al final no se quería quedar con lo que vivió María Purísima pero todo por una mujer herida eso vende todo que fuerte ves lo que yo te digo cuídate yo lo dije en una directa yo lo dije en una directa que yo lo iba a decir todo con un programa especial y este programa es especial para mí especial de Romay lo vas a ver todo vamos a ver hasta el video erótico ponlo Luis ay por dios ay por dios no aquí no aquí no aquí no a lo mejor te haces ya a lo mejor te haces artista porno no te puedes claro te vas a tirar todo pero va a engordar un poco no es bien con todo es bien a tirarla todo vengo a pelear luego de gotas pero y la escopeta bien la escopeta bien buen calibre tamaño tamaño pero hay tamaño o es una pistolita de agua igual la congelen una pistolita de agua dice una pistolita de agua yo soy de Chagón y ya no está bien no quien es el croqueta a quien era el que le decían el croqueta por el estado de la Florida familia que ahora me viene ahora mismo eso de la croqueta a quien era el que le decían que tenía una croqueta saludos y bendiciones Fenel Illuminati en la casa Alex Marquetti mi hermano saludos y bendiciones oye quien era el que tenía una croqueta ahí en la Florida que le dieron mucho chucho con lo de la croqueta chicos pónganmelo ahí en el chat quien era el que le decían que tenía una croquetica una croquetica caballero pónganmelo ahí lo tengo en la punta de la lengua lo tengo en la punta de la lengua quien era el de la croqueta familia el de la croqueta escríbemelo en el chat caballero familia de Facebook ustedes que están al día, que están en taga con todos los chismes quien de la Florida fue creo que Alex Otaola, creo que fue el que se lo estuvo diciendo que tenía una croqueta también de un programa, creo que lo tengo en la punta de la ley, Michelito ah coño, es Miche hacer el croqueta no, tuve un de ya huyo, dije coño, a mi me suena haber visto ya este programa a mi me suena ya haber visto este programa ya alguna vez, Michelito hacer el croque oye, salud bendiciones para el croque, ahí nada Michelito da chucho, él no coge chucho con esto familia, vamos a seguir viendo esto pero me llamó la atención lo de la croqueta familia yo te aseguro que cuando ustedes me paguen mis candelas van a ver un producto me paguen mis candelas yo te voy a decir una cosa, los meneos que tú metes en internet el infalar te lo cobras tú estás loco pero si yo estoy perdiendo mi tiempo en Cuba ahí, la cintura ahí por ahí para allá regalando capitalismo chavales ahora ella me entiende dice Romay que tienen que pagarle el palo por Dios la vida a lo mejor en el cine porno también era otra ola donde quiere meter ya Romay si a mí me mandaron a mí me mandaron ese video tuyo ese video mío yo te beso que te enseñe ese video me lo mandaron me dijeron soy Romay Lazano eso es mentira pero la misma esa que te embarcó seguro ese video lo tiene no porque ella rompió la computadora ella me rompió el colchón me rompió el computadora y yo tuve conmigo es loca pero vea y esa mujer loca loca y una mujer que te rompa la computadora te rompe el colchón loca yo estaba loco por irme de culo un muchacho es un muchacho sano yo estaba loco por irme de culo no tengo maldad yo no te lo oigo cuando ve no te lo imagines la va a tirar ella ese video tú estás loco cuando la rompas cuando pegas un tema va a chantajear ella no tiene nada si ella se le va a romper oye que a quien se lo mandaste a otra gente que se lo mandaste no he mandado nada bueno tú prepárate yo mando lo mío yo no sé yo Dios mío yo no mando nada ¿quién? ¿tú crees que yo voy a mandar mis candelas para todo el mundo? mis candelas ya tú porque lo veo en tu computadora bueno mira todo va a salir lo que salga no hay cráneo no lo que salga bueno tampoco debe ser tanto Romain no me estés no me provoque no me provoque yo estoy echando de la banda vieja y de la banda pero y esto ¿qué tiene que ver? yo estoy en casa de todas oye hay chardo de la banda vieja que yo tuve un novio chardo de la banda vieja que está frito que 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 Porque la comida de Cuba no me... Ahora con el capitalismo y las cosas, usamos las venas como van para arriba. Con estos agueros. Cuando coja la hemoglobina... Me fui para el Palacio de los Jugos, me tiré una casa de carne real, nunca en mi vida. ¿Verdad? Fui a una hacienda, papi. Una hacienda, todo... Lujuriado. ¿Todo te gusta, todo? Cuba, aceres, canepes... Estas aceres, que pesados somos aceres. A ver... Lo que están perdiendo los jóvenes, ¿verdad? Lo que están perdiendo la gente, se lo juro, ¿verdad? Por eso que yo le digo a los jóvenes que me ven desde Cuba. Usted, cada minuto que pasa, es un minuto que usted está perdiendo de vivir. Real. Es un minuto que usted está perdiendo de prosperar, de crecer, de soñar, de comerse el mundo. Mira, Romay lleva un fin de semana aquí. En un fin de semana, tiene todas las ideas del mundo, de comerse el mundo. Oye, lo viste aquí en Papel en Cara, suscríbete a su canal, activa todas las notificaciones, si tú quieres estar al día, si tú quieres estar en el son de la farándula, de lo que se está hablando en los últimos minutos, la última hora, Papel en Cara es tu canal de YouTube. Y tú pasa por ahí para que te enteres de todo, para que te enteres de todo, activa todas las notificaciones para cuando estés soltando videos en live, tú seas de los primeros en enterarse y te enteres de la última noticia. Ya tú sabes, Papel en Cara, te lo recomendé yo, Tiffany Record TV. Pasa por ahí, déjale un comentario y luego Tiffany me mandó para acá a calentarte esto, a calentarte esto aquí. Oye, familia, vamos a continuar, vamos a continuar porque tú sabes que fueron las votaciones, fueron las votaciones domingo. Y esto es lo que estuvo aconteciendo. Antes de empezar, quiero animarte a que pases por el canal. Fíjate, estoy recomendando canales, pasa por el canal de Infocuba. Este chamaquito lo descubrí hoy, nunca lo había visto, pero me cuadró, me cuadró la noticia, como me la trajo la información, me cuadró la información que me trajo. Vamos a echarle un vistazo. Para usted que me ve que lo que sucedió ayer en las votaciones fue una victoria aplastante del pueblo cubano contra esa dictadura. Para empezar... Oye, Ricardo Fajardo, saludos y bendiciones, mi hermano. Con la frase, yo no voto. La gente anda al berro, cotorro en Cuba, y es por donde quiera, yo no voto, yo no voto, tres por tres. Como también pudimos ver carteles haciendo alusión al paro nacional. Desde bien temprano en la mañana los activistas amanecieron sitiados, no lo dejaban salir. El régimen no quería que el proceso electoral fuera monitoreado para poder crear la falsa que intentaron crear. Y que le salió mal. El pueblo cubano no les cree. Y aquí tenemos la verdad de lo que realmente sucedió. Mire la vigilancia que tenía montada en su casa el periodista de Cubanet, Ángel Cusa. Los represores también estuvieron yendo por las casas de los cubanos que no querían votar para amenazarlos. No, 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 no. No tenemos, usted y yo no tenemos que hablar de eso. Usted y yo no tenemos que hablar de eso. Porque, en primer lugar, yo no estoy incumpliendo la ley. La policía viene... Te estoy hablando que la policía iba a las casas, yendo a las casas. Harrison, Harrison es el que tenía que estar viendo esto, familia. Harrison debería estar viendo esto para cuando le vuelvan a preguntar en otra entrevista, se abstenga y diga, no, yo soy cantante, cabrero. Yo soy cantante, yo no soy ni bailarín ni actor. Lo mío es la música. Háblenme de dembow, pregúntenme de chachachá, de danzón, danzonete, pero no me hablen de política, que yo de política no sé nada. Mira, Harrison, lo bien que va tu revolución. Mira lo bien que va tu país, chico. Quédate conmigo aquí, comparte, 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 porque esto se va a estar calentando, porque te voy a estar enseñando un videíto y te voy a estar dando unos datos y unos detalles que tú no conoces, que tú no sabías. Así que ya tú sabes, comparte que esto se calienta. Pero por favor, comparte, 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 comparte. Vamos, vamos a continuar viendo esto. Tiene todo derecho a ver a un ciudadano, interpelar a un ciudadano cuando está violando la ley. Y yo no estoy violando la ley. De manera que no creo que tengamos que tener esta conversación de una manera muy respetuosa, Claro, no, tengamos que tener... Mi trabajo es prevenirte, para que no caigas en el delito. No, pero el asunto es que... Como te amenazan y todo, te amenazan, para que no caiga en el delito, dice. Yo te estoy alertando porque no están llegando informaciones que usted está convocando a que no se cometa, a que la gente no participe en la votación. Yo no estoy cometiendo ningún delito. Es lo que le estoy diciendo. Justamente lo estoy diciendo. Porque usted es en la senda, con policía, con la autoridad... Y esto es para los que dicen, para los que dicen, no, que eso es un video casual. No, no, mira, aquí me está diciendo Javier 001 que a su mamá también le tocaron la puerta para que saliera a votar. Así andan desesperados los comunistas. Que a ellos les da igual. Ellos lo que quieren es el paripelo. Que tú rellenen esa boleta, ellos se lo pasan por el forro directamente. Ellos lo que quieren es grabar, hacer tomas de imágenes para que se vea el bullicio, la alegría de la gente yendo a votar, participando y todo eso para poder ellos justificar luego que Cuba es un país con democracia, que todo el mundo tiene derecho a ejercer el libre voto. Bueno, mire el libre voto aquí. Los ciudadanos cubanos no quieren votar y la policía, que en vez de la policía están mirando a ver la gente que está arrebatando, que está robando, que está asaltando, que está vendiendo droga, que está haciendo cosas mal hechas. En vez de la policía estar pendiente de eso, lo que está pendiente es si Ricardo o Rubén o Rogelio no van a ir a votar o si están promoviendo por el barrio de no salgas a votar porque esto se estuvo haciendo. Muchos cubanos ya indignados estuvieron por el barrio diciéndole, animando a las personas que no, ni se les ocurriera ir a votar, ni se les ocurriera ir a votar y las imágenes están por ahí de todos los colegios donde supuestamente se iban a celebrar las votaciones que estaban completamente vacíos y así debe seguir siendo. A la dictadura hay que darle rechazo completamente. Esto es un buen punto. Mira, por aquí tenemos un buen punto de partida. Nadie fue a votar. Nadie votó Díaz Canel y su banda de secuaces fueron los únicos que estuvieron haciendo el paripe. Mira para acá. Usted tiene que decirme, usted está violando esto y esto y esto, la ley. Eso es muy importante. Yo soy de este sector que está aquí en la zona y por eso yo le digo a usted, tenemos esa información. Bueno, pero... Mi objetivo es prevenirte para que no sigas. No, pero yo... Porque de caer en ese... Yo no estoy... Lo que quiero decir es que no estoy cometiendo delitos. Por lo tanto, prevenirme no tiene absolutamente ningún sentido, porque yo no estoy cometiendo delitos. Y esto realmente es a lo que le teme la dictadura. La dictadura le teme a los hombres cultos, como este señor que tú estás viendo aquí en pantalla, que conoce sus derechos, porque esa es la otra. En Cuba no hay derecho, pero bueno, de los pocos derechos que hay, no hay, pero entre los pocos que se te han sido asignados, tú tienes que conocértelos bien, para que cuando te venga un soquete, te venga un ceboruco como el jefe del sector de este ciudadano, ¿se me entiende? A meterte una cañona o a meterte una precisa, tú sepas defenderte, porque eso es importante. Por eso ellos se han molestado en desalfabetizar a toda la juventud, desalfabetizarla completamente, porque les interesa tener un pueblo ignorante. Tú imagínate que el jefe del sector de este tipo que está hablando aquí ahora mismo es un ceboruco, ¿no? Tú imagínate que tú seas más ceboruco que el jefe del sector. Pero imagínate que ese jefe del sector tenga más cultura y sea más inteligente que tú, por Dios la virgen, ¿a dónde vamos a parar? No me extraña que Harrison ande por República Dominicana diciendo que él no habla más de su gobierno, que él no habla más de su gobierno y que su presidente es Díaz Canel, que es Díaz Canel. De eso vamos a estar hablando ahora en unos segundos. Quédate aquí, quédate aquí conmigo, comparte. Y importante, déjame tu like, déjame ver cuántos likes me han dejado ahí, familia. ¿Dónde están los likes? Caballero, pero los likes, dejen un like que no les cuesta nada, no sean tacaños para que el algoritmo de YouTube deteste la interacción y automáticamente le enseñe este video a más personas. Me voy a tener que poner a pitar regado. Mira, a Caneka lo tuve, a Caneka le tuvo que meter un stock con cuatro pares en Instagram hoy. Lo vi mandado y dije, no Caneka, ya está bueno ya, somos amigos y todo lo que tú quieras, pues ya está bueno ya, no te puedes estar metiendo en todo, veo. No te puedes estar metiendo en todo, que el rival te cantó jugada y yo no te he visto todavía salir a contestarle al rival ni a decirle nada al rival. Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Déjame tu like y comparte, qué bien importante. De esa manera me colaboras y me ayudas a crecer en este canal que cada día más estás creciendo. Increíblemente, estamos creciendo cada día más. Vamos allá. Salúdate fulanito mi hermano, o sus bendiciones. Hago esta breve pausa para pedirle que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a eso. No, hable caso. Luego de sitiar a los activistas, de intentar callar al pueblo, comenzó la falsa. Esta falsa consiste en intentar distorsionar la realidad. Y qué gracia me dio esto. Mira cómo muestran a Díaz Canel haciendo cola para ir a votar. Todo un show y todo un drama. Fante respeto. Rodeado de gente de la seguridad. Es para cogerlo ahí, es para cogerlo ahí, es para cogerlo ahí y explotarle la cara ahí normalmente ahí en un momentico ahí. Es para explotarle la cara ahí en la cola esa, pasarle por al lado ahí un momentico ahí. El último, el último, hablar y explotarle la cara por descarado y por sinvergüenza y por falta de respeto. Por falta de respeto. Que no aparece un guapo, caballero, y le explote la cara a Díaz Canel ahí en plena cola, caballero. Pero qué cosa tan grande. ¿Dónde están los guapos de mi país, caballero? Todos se fueron ya para los Estados Unidos. No me diga que todos los guapos de mi país se fueron para Estados Unidos y para Europa. Ay, por favor. Qué barbaridad. Todos están en Rusia. Ay, San Lázaro. No, 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 no. No, caballero, no me creo esto. No me creo esto. Que no hay nadie que le dé un chupón en la boca a Díaz Canel, que le muerda el cuello. Yo qué sé. Que le dé una cachetada en la nalga. Aunque lo pierdan en años, tiene que haber alguien, caballero. Alguien tiene que haberlo. Y señores, hay algo muy desierto en esto. Y es que se necesitan colas como esta que te están mostrando ellos durante un día entero en más de los 200.000 puntos electorales que tienen para justificar que la mitad de los más de 8 millones de electores que tiene Cuba fueron a votar. Es por eso que necesitan mostrarte colas. Pero la realidad fue otra. Pero lo que ellos sí no tuvieron en cuenta es que el pueblo cubano iba a tirar fotos, iba a firmar el proceso electoral. Señores, esto es un pueblo cansado de las mentiras, del engaño y de la manipulación. Es un pueblo que solo tiene un sentir. Y es el sentir de libertad. Bueno, familia, como ven, esto es hoy 26 de marzo del 2023. Pero tú te crees, tú te crees. Tú ves eso y tú dices, qué falta de respeto tú eres, muchachos. Tú ves eso y tú dices, pero ¿a dónde tú vas a ir a votar, hijo de mi vida? ¿A dónde tú vas a ir a votar? Si hay más que ir a votar, tú lo que tienes que ir es a limpiar. Eso hay que dar asco, por Dios. Qué cosa tan grande, caballero. ¿A dónde vamos a parar nosotros los cubanos, familia? ¿A dónde vamos a parar nosotros los cubanos? ¿Qué falta de respeto el cubano que entra a un colegio de esos churrosos, cayéndose ya, derrumbándose, que no le caiga un ladrillo en la cabeza a uno? El cubano que entre a votar ahí por la dictadura castrocomunista es un sinvergüenza, es un descarado, es un doble moral, es una patria, es un anticubano, porque no hay cubano, caballeros, no hay cubano que quiera seguir viviendo en esas condiciones. No hay cubano que quiera seguir viviendo en esas condiciones. Mira Romay, que si Romay se tarda tres días, tres días que se hubiese tardado Romay más ahí en Cuba, lo perdemos. Llega como el zapato que le regaló la diosa, como el par de tenis que le regaló la diosa, que en dos días se le abrió la boca así, así, así. Colegios vacíos, colegios vacíos en Alquizar, ahí lo ven. Otro colegio electoral aquí en Alquizar. Totalmente vacío. Ahí se los dejo, familia, tercer colegio. Hoy 26 de marzo del 2023, como están viendo, colegios vacíos en Alquizar. Este es 26 colegios vacíos, como aquí ven. E imágenes y videos como este son miles. Pudiera pasarme un programa entero mostrándote como en Cuba, el 26 de marzo, no se fue a votar. Yo creo que de los pocos que fueron a votar en Cuba, aparte de los comunistas que son un buchito así, fueron opositores. Y lo hicieron para enviarle un mensaje al régimen, como en esta boleta que firmaron con Patria y Vida. Mira cómo pusieron en esta otra, el cambio político es ya. Y señores, hasta Ustras recibió votos. Ahora mira aquí lo que hizo este valiente cubano. Fue a las urnas a preguntar si no habían candidatos de oposición. No les cuento más, mejor véanlo por ustedes mismos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Una vez un botón. ¿Aún se puede votar, no? Sí. De a ver si no le pregunto a algún otro candidato que no pertenece al TCC por el que se puede votar. Te sigo demostrando que nadie fue a votar. Colegio Electoral de Consolación del Sur en Pinar del Río. Vacío. Colegio Electoral de aquí de Herreda. Ni un gato. Bien. Súper contento, súper alegre. Con esto queda demostrado que el pueblo cubano sí está unido. Sí quiere un cambio. El pueblo cubano va a ser libre. A los dictadores les queda poco. Tienen los días contados. No más falta que el pueblo se organice y lo saque del poder. Y con esto finalizo el programa correspondiente al día de hoy. No más pedirle que nos sigan en YouTube como Infocuba TV. Si desean apoyar la plataforma, unirse a la membresía del canal. Chao. Nos vemos. Bye, bye. Ya saben, únanse a la membresía de su canal. Apoyen este canal que te está dando información verídica y correcta. Y ojalá que dure y perdure. Ojalá que dure y perdure. Dice por aquí mi Lady Salcedoe, mi paisano, están en directo. ¿En dónde, mi Lady? Mándame el enlace, mi amiga. Mándame el enlace. Oye, vamos a continuar, familia, porque ahora esto sí que se calentó. Ahora esto sí que se calentó porque resulta ser de que a Niño Récord, ¿no? El Niño Récord. El manejador de Harrison no le gusta mi actitud. Dice que yo la tengo cogida con él, que yo la tengo cogida con Harrison, que yo tengo incluso envidia, que yo tengo celos de Harrison y que yo la estoy tomando con Harrison porque yo lo que quiero es view. Saludos, 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 bendiciones, mi hermanito. Gracias por estar activo en la calentadera Tiffany Récord TV. Según Niño Récord dice que yo la tengo cogida con él, que la tengo cogida con su artista, que su artista primeramente me recalcó que su artista no es político, que su artista es músico y que su artista va a hablar de política cuando a él le dé la gana. Me mandó unos audios haciéndose el héroe, el valiente y coge estos audios y súbelos. Borró los audios. No es mi interés publicarle sus audios, aunque él me estaba dando autorización porque al decirme coge mi audio y súbelo, automáticamente me está autorizando a subir los audios que me estaba mandando. Yo lo vi y dije, lo subo, no lo subo, nada. Él lo que quiere es hacerse famoso porque, claro, él no canta, ni baila, ni come fruta y entonces él está para pegarse, él está para hacer un ruido y tal y desviar la atención real de la metedura de pata que cometió Harrison. Llegó a decirme incluso, no, porque tú lo que estás es frustrado, porque tu canal y porque tus seguidores son unos pedorros y yo diciéndole no, 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 porque yo voy a hablar del gobierno. Me decía, no, porque yo voy a hablar del gobierno de Cuba cuando a mí me dé la gana. Y yo le decía, no, no se dice gobierno, se le dice dictadura, es dictadura como se le dice. Empieza a pronunciarlo bien, empieza a pronunciar las cosas, pues a llamarla por su nombre, para que te vaya haciendo costumbre, para que no metas más la pata, Ceres. Pero bueno, como era de esperar, yo no me extraño nada. Son personas cómplices que aunque viven en libertad, que viven en Miami, porque Niño Record, el manager de Harrison vive en la Florida, vive en Miami. No sé si en la Florida o en Tampa, vive en Estados Unidos, aunque viva en Estados Unidos y sea un cubano de los que supuestamente dice él que en Cuba, dice él que en Cuba él hizo y que tiene un expediente. Además, dice él que tiene un expediente en Cuba que lo respalda y tuvo todo el tiempo haciéndome saber eso, como que queriendo no, porque yo que yo te hice, que yo hice, que tú hiciste, tú no hiciste nada. Tú, al contrario, estás lucrando con el sufrimiento, con el sufrimiento del cubano. O sea, que yo salir a denunciar, a denunciar lo mal que está haciendo su artista, que es su responsabilidad, es lucrar con el sufrimiento del cubano. O sea, yo estoy lucrando, Niño Record, con la necesidad que está pasando mi mamá. Yo estoy lucrando con la necesidad que está pasando mi hermano. Yo estoy lucrando con la necesidad que está pasando mis primos, mis primas, mi familia que vive completamente en Cuba. Yo tengo que soportar que tu artista pedorro, que tu artista pedorro, Harrison, Harrison el pedorro, que no tiene huevo ni timbale para decir las cosas como son, se siente en un canal de radio a decir que en Cuba los cubanos exageramos. Que todo no está tan mal como parece. Yo tengo que aguantarlo porque si yo me quedo callado, yo que tengo una plataforma con 59 mil seguidores en Facebook, que tengo un canal de YouTube en pleno rendimiento, en pleno crecimiento, en pleno rendimiento y que la gente que está ahora mismo en el chat va a empezar a compartir para que nadie más me vuelva a decir que tengo 5 mil suscriptores pedorro. ¿Sí me entiende? Disculpa usted también que nos compartan esta jodienda para reventarlo, porque ya estoy cansado de ya que vengan las personas mediocres como Niño Record, que compran suscriptores, que compran View, que compran Live, que se piensan que yo no lo sé. Que vengan a hacerse, no, porque Harrison está pegado en República Dominicana. Un artista que está pegado en República Dominicana, que le ha pagado featuring a Roch. Que le está pagando featuring a Tutti Mundi. Que se lo tienes que estar costeando tú, Niño Record. Obviamente, ¿se me entiende? Tú y yo sabemos, tú y yo sabemos cuál es la verdad. Y la verdad va a salir próximamente aquí, en este canal. Va a salir en este canal a flote. Tú tranquilo, tiempo al tiempo. Si hay una cosa que no falla, es el tiempo. El tiempo es lo máximo. Y pone a todo el mundo en su lugar. Yo te digo que se lo dejo al tiempo, porque yo soy consciente de que tú tienes un artista mediocre. Yo soy consciente de que tú tienes un artista mediocre. Pese a que ha pegado sus temas de reparto, que es un tema que ahora mismo una persona con dos sentidos pega un temita rápido al reparto en nuestra comunidad cubana. ¿Se me entiende? Que no sale internacional. Reparto nacional. Aunque sea, lo escuchen en la Florida, ¿ok? Sigue siendo nacional porque no sale de nuestra comunidad cubana. Lo bailan tres guiri, que están con tres rastafaris. Por ponértelo así de esta manera, ¿se me entiende? Que están con tres o cuatro cubanos. Lo bailan tres yuma o tres yumo. Anyway, ¿se me entiende? Pero no te pienses que es internacional, es Anuel. Internacional es Roche. Que no se le entiende un carajo lo que canta, pero todo el mundo lo escucha. El mundo entero. Cuando yo me refiero al mundo, yo me refiero a All World, ¿ok? El mundo entero. Con esto te quiero decir que tiempo es tiempo. Y me va a dar la razón. Porque tu artista mediocre, al no ser real, al ser una marioneta de cartón a la cual tú manejas a tu antojo, no va a llegar a ninguna parte porque le falta, le falta eso, la originalidad. Te vuelvo a tocar el tema de chocolate porque tú y yo nos conocimos discutiendo por chocolate, por las tiraderas de chocolate y Harrison. ¿Ok? En su momento intenté ser flexible y dije, coño, vamos a dársela, vamos a apoyar a Harrison, vamos a ver qué tiene que dar. Pero en esta entrevista me enseñó que no tiene nada que dar. Al contrario, que todo lo que tiene dentro es necesidad y miseria, lo que representa al comunismo castrocomunista. Chocolate puede ser un mojonero, puede ser todo lo que tú quieras que chocolate sea. Pero hay una cosa que ni tú ni nadie se la va a quitar nunca en la vida. Número uno, su talento. Número dos, su originalidad. Algo que tu artista no tiene, algo de lo que tu artista carece. Que tu artista, para poder llegar a ser algo, alguien en este mundo, tiene que parecerse o a chocolate o a Roche. Y si mañana la salsa se pone de moda, fíjate lo que te estoy diciendo, si mañana la salsa se pone de moda, el son se pone de moda. Y el artista pegado estrella en ese momento es el comunista de Cándido Fabré. Tu artista va a cantar igual que Cándido Fabré, aunque se tenga que arrancar la voz de Cuajo. Con eso te lo digo todo. Sigue trabajando con tu perro. Átalo corto. Ponle la cadena corta, ¿ok? Átalo cortico. No se tiene nada en contra de Harrison. No se tiene nada en contra tuya. Harrison es músico. Pues que haga música. Cuando le pregunten de política, que no hable de política. Si va a hablar la mierda que estuvo hablando de política, que no la habla, que no la hable, que no la diga. Que se quede callado. Que va a ser mejor. Pero que no venga a inventar, porque aquí hay una comunidad cubana que sí hasta ha vivido, ha vivido y sigue viviendo la opresión de la dictadura castrocomunista, a la cual tu perro, tu artista, tiene que respetar. A la que tú tienes que respetar. Si tú no quieres decir nada, no digas nada. Silencio absoluto. Pero respeta que aquí hay gente que se levanta hasta que se acuesta, está puesta. ¿Viste? En contra de la dictadura castrocomunista, que no tiene miedo decir la verdad. Aunque no lo dejen entrar a su país, aunque no lo dejen entrar a Cuba. ¿Ok? Y mi fuego siempre va a ser contigo y con tu artista. Por su falta de respeto. Hasta que tu artista no salga pidiendo disculpas públicas. Yo no voy a bajarle el fuego. Todos los días va a ser la fiesta para aquí, los bersele. Tenemos que hacerle un bersele a Harrison. Mata para acá, mira para acá. ¿Cuántos libros ya tiene? Vamos a echarle un vistazo a los libros de Harrison. Antes de echarle un vistazo, quiero leerte el comentario que me escribió su manejo. Este comentario me lo escribió el manejo de Harrison. Dice, El Niño Récord. Tiffany dio la espalda preguntando. Tiffany dio la espalda con una pregunta y una sonrisa. Sí, porque estamos... Lo que sucedió con Harrison es motivo de risa. Si así fuera, solo fue recíproco. ¿O acaso ustedes lo apoyaron en el proceso de llegar? Fíjate lo que está diciendo este sanaco. Mira lo que está diciendo este subnormal. Que en su día, cuando yo hablé con él, se me vendió de psicólogo. No, porque yo soy psicólogo. Porque yo soy un profesional. Y yo tengo chocolate mordido. Y lo tengo estudiado. Y las tiraderas. Las tiraderas te funcionaron con chocolate y no te van a funcionar conmigo. Porque hay una cosa que se llama opinión pública. Y la opinión pública está viendo todo lo que está haciendo tú, artista. Y te engañarás tú. Pero tú no engañas aquí a todas las personas que tenemos conectados ahora mismo en YouTube y en Facebook. Tú a esas personas no las vas a engañar. Tú me disculpas. ¿Sabes? Dice aquí. Como que Harrison fue así porque los cubanos, como los cubanos no han sido recíprocos con él, ¿no? Como que no lo apoyaron en su carrera. Pues él está en todo su derecho de decir que en Cuba la gente no pasa hambre aunque la gente en Cuba se está muriendo de hambre. ¿Viste? Es como dándole una galleta sin mano como diciendo ahora que yo soy Harrison ahora que yo estoy ahora que yo estoy supuestamente todo esto es supuesto ahora que yo estoy pegado que puedo venir a una radio dominicana pues voy a decir lo que me dé la gana. Voy a decir que en Cuba todo está bien para irme para Cuba para hacer mis conciertos en Cuba y llevarme para Cuba y hacerme el rey. Usted no va a ser rey en ningún lado. Si usted no fue rey en su tierra en el extranjero mucho menos va a ser usted rey. Créeme. Créeme. Todos los cubanos que me están viendo en este live cada vez que se conecte a los foques radio cada vez que se conecte Santiago Matías deberían de estarle poniendo el bebé dándole el bebé a esa gente. Oye ojo con Harrison ojo con Harrison que es un falso que es un mediocre que es un doble moral que le dio la espalda a los cubanos. Si hay una cosa que el dominicano no resiste es el tipo doble moral hipócrita que le da la espalda a su pueblo. Al que hizo a Harrison artista. Al pueblo de a pie. Al patipolvo al de descalzo. Al que bailó el onaona. Eso es lo que ha hecho Harrison, niños. Recordarle la espalda a esa gente. ¿Viste? ¿Tú te piensas que tú me estás castigando a mí? Ay pobre. Él me está castigando a mí esto. Él piensa porque él me estuvo hablando como si me estuviese castigando. No, no. Al contrario. Te estás castigando tú solo. A mí tú no me castigas. Te estás castigando tú. Dice por ahí. Acaso dice por aquí. Si así fuera solo fue recíproco. ¿Acaso ustedes lo apoyaron a él en el proceso de llegar ahí para ahora quererlo usar? Dice que nosotros queremos usar a Harrison. Harrison que debería estar haciendo su papel de cubano porque así es como él se hace nombrar ahí en República Dominicana. Dominicana. Tuve que le digo el cubano, el cubano. No, no. Tú no eres cubano. Ponte el haitiano. No es el cubano. Es el haitiano lo que tú te tienes que poner. No digas más que no me llamen. Llámenme cubano. No llámenle el haitiano hasta el haitiano. Es así como tú te tienes que llamar porque tú cubano no eres. Tú no representas a Cuba. Un tipo como tú no representa la calle de Cuba. Tú no la representas. Claro que no porque para tú representar la calle de Cuba tú tienes que ser calle. Los guaguaguas representan la calle de República Dominicana porque son calle. Porque josean. Porque han joseado. Pero tú tú no representas nada Harrison ese es el problema que tú no representas nada. Todo es aparentadera aparentadera y tú te crees que a base de la aparentadera porque eso es un mal que tienen ustedes que se creen que a base de la aparentadera ustedes van a llegar ustedes van a ser alguien en la vida. No, no. Permítame decirte que están equivocados. Dice por aquí mi artista hace música no política. Si quieren decir algo de política sencillo vayan ustedes a esos medios y exprésense. Un aplauso para el Niño Record. Gracias por mostrarte gracias por dejarte ver. Gracias por enseñarnos quién realmente se esconde detrás de tu máscara. Felicidad. Ya sabemos que Harrison no opera solo. Ya sabemos que Harrison no opera solo. Ah, y por cierto, antes de continuar, los 10.000 dólares que tú dijiste porque te llenaste la boca de decirme no, yo tengo 10.000 dólares para mandarle a los presos políticos pon 10.000 dólares tú y dile al otro que ponga 10.000 dólares y busca a todos los youtubers que pongan 10.000 dólares porque yo voy a poner mis 10.000 dólares para mandárselos a los presos políticos en Cuba. No, no, no. Mándalos. Yo quiero ver que tú lo mandes. Mándalo. Mándalo, tú coges tus 10.000 dólares y mándaselo a Luis Roble, mándaselo a José Daniel Ferrer, mándaselo a Michael Osorbo, mándaselo a Luis Manuel Otero Alcántara, mándaselo a todos los presos políticos que están en Cuba, mándaselo. ¿Tú te piensas que así tú vas a limpiarte? Así tú no te vas a limpiar. ¿Qué tú te piensas? Que ya, que porque tú tienes dinero, tú ya, ya mando dinero para los presos políticos y se acabó y justifico la actitud miserable de Harrison. Pues no. Pero mándalos. No te vas a limpiar, pero manda, manda tu dinero. Mándalo. Arriba. ¿Ok? Vamos a echarle un vistazo a los bestsellers de Harrison. Tú sabes que se venden, se están vendiendo en la feria. Tú compraste el tuyo. En la feria del libro se están comprando los libros de Harrison. Mira, aquí lo vemos. Voy a ponértelo aquí. Aquí lo vemos con su presidente, con su presidente Raúl Castro, orgullosamente levantándole, levantándole una mano, orgulloso de ese artista que creó la dictadura Castro comunista. Raúl Castro, orgulloso de verdad de que Harrison lo haya representado en la República Dominicana. Aquí lo ven. Aquí lo tienes, aquí tienes, espérate, estas son las tiraderas. Aquí tienes, ah, espérate, porque espérate, a toda esta, mata para acá, ¿no? Y me dicen que esto es falso. ¿Ustedes creen que esto sea falso, familia? ¿Ustedes vieron esto? El Tiger dice, no te me voy a quedar callado, nada. aunque tenga más nivel que tú, hoy le pongo música a las verdades que no te han dicho. Tú estás guerreando con el Papa Upa de Cuba. Me toca a mí y voy y no es de niño, y ni es de niño en inglés. Dice Harrison, porque si hay una cosa que se le da bien a ese muchachito, rendir. Miren, ese muchachito, si hay una cosa que se le da bien, es rendir. Rinde más que el arroz blanco, muchacho. Eso se estira. Fíjate, si tú no te acuerdas de lo que se estira de una latica arroz, pues mira, Harrison, dice Harrison, ser ardo es un animal, pero voy a ti con los ojos cerrados. No es ganarle, es decirle y que se lo sienta. Y yo sé que eso nada más podemos lograrlo tú o yo, más nadie. Métele, veo. Mira aquí, su libro, este libro de Harrison, ¿cómo se llama? Esto se llama ¿Cómo perder el acento en tu país en tres días? Ustedes ya, ustedes lo están viviendo en la Florida, los que están viviendo en la Florida tienen que, tienen que comprar, tienen que comprar este libro, compren este libro porque ustedes están perdiendo el tiempo, hay que ser curtos. Mira Harrison, habla un dominicano cerrado, profesional. ¿Cómo perder el acento de tu país en tres días? O interesante, yo creo, si hay alguien que me está viendo en La Habana y pasa por la feria el libro, por favor, que me haga, que se haga de tres ejemplares. Necesito tres ejemplares, uno de cada. Ok, porque sí, espérate, que este no fue solo el único libro que Jarro, que bueno, que Jarro, que el Jarro de Harrison estuvo presentando en la feria. No, no, mata para acá, mira para acá. Manual de cómo hacerte el cabrón con todo el mundo, menos con Díaz Canel. Este es buenísimo, buenísimo, este es buenísimo. Mata para acá, portada y todo. Harrison es singaón. Mis editores se pasan, los editores hasta la tiran fresca, pero fresca, pero fresca. Mata para acá. No, no, pero espérate, que hay más. Tú piensas que no, mira para acá, hay más. Defendiendo a Díaz Canel, con este ya coronó. Yo cuando vi este Bercéle, yo dije, no, ya, ya, coronó, ya, ahora sí coronó, mata para acá. Otra cosa no, pero, pero es muy buen escritor, defendiendo a Díaz Canel. Imagínate tú, ¿cuántos manuales, por favor? ¿Tendrás hecho alguno de cocina? Cocina con, con, con Machi. Oye, si hay algún libro de, de, de cocinando con, con Machi, con Machi, con Liz Cuesta, mándenmelo también, tú sabes que él es de la familia real, Castro comunista, eh, Canelista, Castro comunista, Canelista, ya tú sabes. Si te lo encuentras, me, me lo manda. Déjame enseñarte un videíto, porque del diablo, del diablo son las cosas. Claro, yo cuando, yo cuando veo, yo cuando veo esto de Harrison, yo cuando veo esto de Harrison, así que sale en un programa radial, que sale en un programa radial Harrison, así, eh, expresándose libremente, que, que está muy bien, ¿no? Que he visto a muchos, muchos sanacos en Facebook, decirme, no, porque tanto que estamos luchando, por la democracia, y entonces ahora que la gente se expresa, no le permitimos ser libres, y yo me quedo así, yo digo, coño, es verdad que estamos luchando por la democracia, pero qué casualidad que los comunistas, que los chivatos, quieren utilizar la democracia a su favor, cuando les interesa o les conviene. Ah, cuando, cuando es un comunista como Harrison, un chivato como Harrison, ahí sí, no, porque está ejerciendo su derecho a la democracia. Ah, ¿verdad que si no? Pues no. Pues mira, ¿por dónde? No me da la gana, es fuego con los chivatos. Fuego total, pero fuego total con los chivatos. Así es como tiene que ser. Harrison, esto, Harrison, no lo hace más, tú verás que cuando a Harrison le vuelvan a preguntar por Díaz Canel, dice, no, me paro y me voy, no me pregunten. Harrison, si tú no quieres que te hablen de política antes de sentarte en una mesa, cuádralo, dile, oye, pregúntenme de lo que quieras, pero no me pregunten de política porque yo soy comunista y entonces si mis cubanos, mis cubanos se berrean, mis aceres, mis aceres, mis nahue, mis compay, se me van a berrear en la isla. Tú sabes que nos vamos a berrear y nos vamos a berrear feo. Harrison, lo sabes, lo sabes, lo sabes bien que nos vamos a berrear, que nos vamos a berrear y que nos vamos a berrear feo además. Nos vamos a berrear feísimo, pero feísimo, ¿ok? Échale un vistazo a esto, familia, mata para acá. Mira, quiero preguntarte esto, en Dominicana hay un muchacho muy talentoso, amigo nuestro, cubano, se llama Harrison, y él está, y él está, y él está. el rey me está armado. ¿Qué le digo? En verdad hay muchas cosas que hay que mejorarle, en verdad. Mira bien. Y que reparte la comida y se te acabó, ya lo dice. No, en verdad no es tan así como la gente, porque no es tan feo, en verdad. es un proceso, porque él es cubano, pero él está tratando de entrar a la cultura. ¿Qué casualidad? Me copia. Muy duro. ¿Pues eres tú el peor de la Cuba? Claro, sí. Sí, porque eso es lo que me hizo. No me comento de Iván y yo nunca he hablado mal en verdad en mi gobierno tampoco, porque hay muchas cosas que hay que cambiarla, no es, no es corona de nadie, hay cosas, hay cosas que son reales. ¿Quién es que no está loco? ¿Quién es presidente de Cuba? Ahora mismo se llama Yacanel. ¿Yacanel? ¿Tiene la libertad, como muchos que salen de Cuba, de regresar a tu país, a tu isla? Yo he ido para dos veces. Y yo he... Exactamente. De Raúl y yo. En verdad, la verdad, la verdad, no es tan feo como la gente lo pone, puesto para afuera, ¿no entiendes? Pero si es que cambia cosas, en verdad. Harrison, aprovechando aquí, creo que Cuba, si tú te decidas hacer canciones de críticas sociales al gobierno, no puedo hacerle un Bob Fuap, adivinen. Ahí, ahí, ahí. Como los hatianos que salieron, tú sabes, los hatianos que tuvieron que salir, datos, el video salió de los que salió, porque es un Bob. A mí me parece muy bien, y bueno, la gente siempre va a cuestionar, y los cubanos somos especialistas en eso. Profesionales. Los cubanos somos especialistas en eso. Profesionales, profesionales. No es todo, menos lo que tenemos que cuestionar. Ok. A mí me parece que él lo está haciendo bien, y yo le deseo todo lo mejor, menos. Claro que sí. Tienen que apoyarlo, porque mira, claro que sí, claro que sí, que hay que apoyarlo ahí, hay que desear. Qué casualidad, coño, que el B siempre está rodeado de chivatos por donde quiera, chico, qué cosa. Mira que yo no quiero, yo no, yo de verdad te lo juro que yo no quiero, pero oye, no hay boca que habló que Dios no castigó, chico. Va y se la da a Harrison, no se la pudo dar a Aldo, no, él le preguntaron de rap, y él no sabía de rap, un rapero sabe más de reparto que de rap, y da la casualidad que del repartero que habla, va y nos sale con esta chiquitica ahora de que si Díaz Canel es su tío, y que si la dictadura es su gobierno. Yo me quedo bobo, pero me quedo bobo porque una, una es mucha casualidad, que el Tiger se te aparezca en un concierto, el Tiger que tiene bola de chivatón, que sabemos que anda con Mirabal, que sabemos que se codea con la cúpula Castro Comunista, se te aparezca en un concierto y se haga una foto contigo, eso es casualidad, eso es realmente, no caballero, esto es casualidad, lo del Tiger fue casualidad, fue casualidad, de verdad, no sean, no sean fula, no se me pongan fula ahora ahí en el chat, porque se ponen Tiffany, yo siempre estoy en lo mismo, guay, ustedes se ponen fula, no se pongan fula, que yo no tengo nada en contra de Vianda, fíjense lo bien lo que les voy a decir, no tengo nada en contra de Vianda, para que ahora no me digan a mí, no, que si es Vianda, no, ok, pero coño, que casualidad, que también sales defendiendo a Harrison, y se te vira Harrison también, chico, ay por favor, el vino me mencione nunca, no vaya a ser que yo vaya un día de esto, vaya yo sé, amanecer rodeado, acostado con Sandro Castro en una cama, por ejemplo, si no vaya a ser que el video le dé por decir, porque Tiffany Record es mi youtuber favorito, y un día de esto, amanezca yo rebocado con Sandro Castro, y el cangrejo por el otro lado, los tres ahí, durmiendo en una cama, en un yate, en el medio del golfo, comiendo langosta, no sé, ¿qué tú crees familia? ¿qué tú piensas? todo esto me parece demasiado, demasiado casualidad, me parece demasiado raro, y me parece mucha casualidad, además, te voy a estar haciendo referencia también a este videíto, que te voy a estar poniendo ahora mismo aquí en pantalla, ok, este video ahora que está aquí, que te he puesto aquí en pantalla, déjame reducírtelo aquí, ok, perfecto, se ha hecho viral en todas nuestras redes sociales, porque una seguidora de nuestra página, una amiga mía, que me apoya y que me ayuda en la página, que siempre está ahí apoyándome, dándome ánimo, para que haga mi trabajo lo mejor posible, subió a un live mío, y estuvo haciendo unas declaraciones, estuvo haciendo unas declaraciones, donde ella alegó conocer a Harrison, y me estuvo explicando un poquito de quién es el artista, ¿se me entiende? y me estuvo dando una opinión muy personal de ella, de cosas que ella vivió o vio en su momento, cuando vivía en Cuba, saludo, te lo cuento, mi hermano, cuando vivía en Cuba, resulta ser, de que yo, yo tengo una decepción ahora mismo, tengo mi página, 59 mil personas, pero como hay comunistas y hay de comunistas, váyanse de ahí, salgan de mi página, porque no me cabe en la cabeza, que el cubano pueda ser tan idiota, y tan mediocre, y tan estúpido, de ver a una mujer, que está haciendo una denuncia, de un personaje público, que maltrataba a una muchacha, ¿si me entiende? y ustedes digan, no, que chivate es ella, que bretera es ella, coño, pero de verdad, donde cojones ustedes tienen el cerebro, fíjate que te estoy echando mala palabra y todo, ¿a dónde es que ustedes tienen el cerebro metido caballero? vamos a estar aquí, que esto, esto que denunció esta muchacha, lo viven muchas mujeres a diario, dentro de nuestro país caballero, vamos a empezar a tener conciencia, porque si no, nunca nosotros vamos a ser libres, el que denuncia no es el malo, el malo es el que comete el crimen, que en este caso sería Harrison, que intentó estafar a su marido, que maltrataba a la mamá de su hija, que según el caneca, me desayuno hoy, dice, que ni tanto así, que ni era la mujer de ella, que eso fue un palito, y que se quedó embarazada, fíjate por donde van los chiles, pero que después mismo, cuando yo le hago, le alegro al caneca, de que Harrison andaba churroso y sudado, me dice, no es imposible, él no andaba churroso, porque ella misma le traía la ropa, fíjate, es un tirijala para atrás y para adelante, que yo no entiendo, pero vamos a estar aquí, tú que eres el que consume el contenido, tú que eres el que está viendo el contenido, yo cuando te pongo el contenido, el chisme y el morbo está bien, pero no te lo pongo, para que tú seas juez, te lo pongo para que hagas conciencia, y te des cuenta, de que tú si puedes hacer algo por tu comunidad, la denuncia no es chivatería, quítense eso en la cabeza, porque ya no vivimos en la dictadura, donde si tú le robabas a la dictadura, o tú le quitabas algo a la dictadura, y otro te denunciaba, si era chivatería, aquí no caballero, aquí no es chivatería, aquí se llama denuncia, y si Harrison maltrataba a una mujer, y hay otra mujer denunciándolo, porque como mujer, se identifica con esas personas, y cree que encontró el momento, y la plataforma para hacerlo, apóyenla, apóyenla, porque hoy, fue la mujer de Harrison, mañana puede ser tu hermana, puede ser tu prima, puede ser tu hija, lo que hizo esta mujer, es de valiente, es de valiente, tengo que decir que no todo, no todo el mundo, la criticó, pero si hubieron su churroso patisucio, que fueron ahí, no porque es un poquito bretera, porque que mujer es esta, no, no, porque te parece bien, que Harrison maltrate a una mujer, te parece bien, que Harrison maltrate a una mujer, todo esto es alegadamente, como diría nuestra ave nacional, Alessandro Tabla, todo es alegadamente, pero la denuncia, la denuncia es válida, porque vamos a suponer, que ella no tenga como demostrar, que Harrison, le daba golpe a la mamá de su hija, y la estafa que intentó hacerle Harrison, a su marido, vaya, te lo voy a poner así, por ejemplo, te lo voy a poner así, revísense, y analícense, y para los cómplices de Harrison, no intenten tegiversar este video, que este video, no tiene tegiversación, ninguna, escúchalo aquí, abro línea, para toda aquella persona, que quiera llamar, aproveche, y llame al número, que le va a estar saliendo en pantalla, al más 44, 7561-36-9174, llama para acá, y dame tu humilde opinión, arriba. Él tiene una niña, en España, con una cubana, que vive en España, que a esa chiquita, él le daba unas manos de golpe, porque la muchacha vivía, al doblar de mi casa, te voy a buscar el nombre, y te lo voy a mandar, él tiene una hija, con esa muchacha en España, la muchacha es cubana, pero vive en España, hace muchos años, y él le daba unas manos de golpe, a esa chiquita, que no te puedo explicar, de policía, y todo, como dos veces, nunca fue preso, ni nada, por maltrato, tú sabes, cómo son las leyes en Cuba, te estoy hablando hace rato, esa niña debe tener, como uno, 12 años, por ahí, 11 años, esto es una mujer, que no está inventando, absolutamente nada, que no tiene, por qué salir, en un live público, a inventarse, absolutamente nada, que tú quieras amenazarla, para que se calle, amenázala, vaya tú, tú sabrás, tú con tu problema, y tu actitud, pero esta mujer, a mi entender, está siendo honesta, que es como se llama, honesta, es lo que está haciendo, que no te gusta, como ella, se expresa, genial, para mí, está siendo honesta, y esto es lo que deberían, de estar haciendo, todas las mujeres cubanas, empoderándose, y apoyándose, unas a las otras, apóyense, basta ya de sumisión, se acabó, ya no estamos en dictadura, los que vivimos fuera de Cuba, no estamos en dictadura, las mujeres aquí, en el mundo libre, tienen derecho, tienen derecho, enseñen a sus coterráneas, que están dentro de la isla, a defenderse, y a empoderarse, para que no sigan sufriendo, lo que están sufriendo a diario, las mujeres cubanas, que cuando llega el marido, con dos tragos de cerveza, un canto mal dado, un cambolo mal fumado, la pone como si fuera, una tumbadora, métanse eso en la cabeza, ya está bueno, ya cubano, decen a respetar, si ustedes quieren mañana, tener un país libre, en condiciones, tienen que empezar, a educarse desde ahora, entre todos, hacer conciencia, entre todos, y cuando alguien denuncia, apoyar la denuncia, apóyenla, no es chibatería, no es chisme, es una denuncia, de una mujer, que te está diciendo, que hay un artista mediocre, que se va haciendo el papi chulo, que se va haciendo el duro, que se va haciendo el titi, si me entiendes, que es el que te canta, que en su tota, ya tiene un lunar, que ya tiene un lunarcito, al lado del totico, ese, si me entiendes, ese, que denigra, a la mujer, que aparte de denigrarla verbalmente, también las maltrata, si me entiendes, te están haciendo la denuncia formalmente, ese, métanse eso en la cabeza, que es cultural, sin pasarse, no, si, para que ahora no me van saliendo, no, porque nosotros parimos, nosotros decidimos, no, tampoco así, si me entiendes, sin pasar, todo con cordura, ok, pero empodérense, y apóyense, que es el principio, de algo bonito, que puede pasar, en nuestra comunidad cubana, una mujer cubana, toda empoderada, apóyense, más o menos, yo te estoy hablando, cuando la muchachita era, tenía como 5 o 6 años, y, entonces, él, como en dos ocasiones, mi esposo, es ojero, y mi esposo trabajaba, en la calzada, el 10 de octubre, y él intentó dos veces, querer estafar a mi marido, y mi marido, mi hermano, dame un chancecito ahí, un momento, dame un chance ahí, déjame ponerte, déjame ponerte aquí, un momentico, espérate, que te pongo, te conecto aquí a, al equipo, dame un chance ahí, déjame conectarlo aquí, un momentico, espérate, aquí, espera, que lo estoy conectando ahí, ¿tú me escuchas ahí? Sí, yo te escucho perfectamente, espera, 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 oye, saludos y bendiciones, mi hermano, que hola, saludos y bendiciones, ahora me escuchas ahí, mi hermano, correctamente, que hola, mi hermano, te escucho, soy todo oído, sí, mi hermano, mira, Tiffany, mi hermano, te voy a dar mi forma de pensar, tanto como religioso, viste, como mazón, ¿me entiendes? De todas formas, mi hermano, ya yo estoy suscrito, no me he suscrito al canal, mi hermano, yo te estoy escribiendo ahí el canal como Osu, ¿me entiendes? Para los hermanos que están ahí, los hermanos que están ahí, ya me entienden, para identificarme, porque eso es lo que debe hacer realmente un hombre, ¿me entiendes? Identificarse y no andar sin tapujos. Por la otra parte, mi hermano, religioso, hablando como los locos religiosamente, mi hermano, mi hermano, Harrison, antiguamente, antiguamente, en los tiempos de antes, estas cosas no pasaban, mi hermano, los viejos te quitaban Ifá, ¿me entiendes? Porque el babalado, tú juraste salvar a la humanidad, ¿me entiendes? Pero hay 16 mandamientos de Ifá que hablan de preceptos, moral y valores, ¿me entiendes? Y ética, como religioso, y como tanto en la calle, como en la casa, como con tu esposa, a tus hijos, es como si fuera, mi hermano, un religioso, un mazón, un abacuado, ¿me entiendes? Entonces, antiguamente, mi hermano, cuando tú cometías esa falta, te quitaban Ifá, te quitaban Ifá. Ahí yo estaba viendo, hay unos hermanos que estaban comentando en el chat que hay un grupo de muchachos que lo están haciendo. Eso está bien hecho, mi hermano. El que no esté ahora mismo en contra de lo que está sucediendo en el país y en nosotros, mi hermano, que todo el mundo sabe que es una dictadura con D grande, mi hermano, esa persona no tiene ética como religioso, no tiene hombría y no tiene nada, mi hermano, ¿me entiendes? Hay que dar el berro, es 100% dar el berro. Y es para acá, y es denunciar. ¿Con qué moral tú vas a representar a Orula en la tierra si tú no tienes moral para representar a tu familia, Orula? Pero mi hermano, pero mi hermano, mira, hay Ordon de Ifá que hablan de eso, se le hablan de los 16 mandamientos de Ifá, para no estar cayendo, ¿me entiendes? de divagando en temas que verdaderamente hay muchas personas que no deben de saber, ¿me entiendes? Pero dice Orula, dice Ifá que el hombre que sea, que le falte a una mujer, es enemigo, irreconciliable, Ifá, Ceres. Entonces ese tipo, yo te digo a ti, mi hermano, yo he tenido el placer de trabajar con el papá religiosamente. Ese tipo no se sabe ni la movilupa, Ceres, ¿me entendiste? Entonces ya que ahora estás cantando, te va bien por allá, dale el berro a Ceres, denuncias, si a ti no te cuesta nada poner turanito de arena como religioso, ¿me entendiste? Porque tú hiciste un juramento a Ceres, a ti te entregaron Ifá, y eso no son cosas de juego, en Ifá está todo, que tú no vas a hablar de qué a Ceres, que va a estar la vacuada, que va a estar la masquería, que va a estar todo, que tú no vas a darle el berro a Ceres, que darle el berro a Ceres, ese tipo es un descarado a Ceres, en mi tiempo se le he quitado a Ifá, he quitado a Ifá, no, no, porque no he quitado a Ifá, usted es un descarado a Ceres. Le hubiese demostrado a la comunidad cubana que él sí vale lo que pesa, si me entiendes, que hubiese dicho, a pesar de que no me apoyaron, a pesar de que no me apoyaron, yo sí apoyo a mis cubanos, míralo ahí, págalo. Exactamente, Ceres al final se le salió, al final se le salió el penco a Ceres, se le salió el penco a Ceres, como tú vas a estar cogiendo ahora Ceres, después, después de que tú saliste de Ata Dominicana, eso es mi hermano, porque son vendepatria Ceres, cogiendo ahora, y tienen tres o cuatro pesitos, ya se piensan que tienen a Dios cogido por la barba, ¿me entiendes? Y mira, se le salen todos los descaros a esos Ceres, en un radio ahí, a hablar una pila de desandeses, entonces después el niño recolece, que ese es más descarado que él a Ceres, porque cómo tú vas a apoyar a Ceres, lo que está mal hecho, mi hermano, lo que está mal hecho no se apoya, ya después que ya el burro se cayó, ya sigue para adelante a Ceres, ya sigue para adelante con Ceres. Deberían de ver cómo le ponían solución a esto, sin que llegara a esto, ponerle solución a Ceres, no se calienten, esto fue una mala interpretación, no es palabra más dicha, sino mal interpretada. Yo te digo una cosa, mi hermano, yo tengo tremenda decepción, tanto como religioso, mi hermano, tremenda decepción a Ceres, porque no pensé, porque nunca a ver, me entiende, hay muchos religiosos que son cantantes, pero hay muchos que no lo saben, pero él, que ha puesto hasta videos y todo, publicando, dando cocos en el cuarto, dando cocos en la cuesta, en el bot de un difá, mi hermano, tú no te obligues, ni te hagas más vida, ni te hagas religioso, que usted es un careguante, usted es un careguante, Ceres, pero número uno, usted es un careguante, guante, completamente todo explotado en hueco, usted es un careguante. A mí lo que me reconforta, es que por mucha brujería que tú hagas, que el babalado no hace brujería, Orula está ahí viéndolo todo, bro, es lo único que yo te puedo decir. Mi hermano, ya te he dicho a ti, mira ahora cómo salió esa mujer, porque y fa, mi hermano, y fa, y fa, y fa es lo más grande, y fa está todo, mi hermano, Tiffany, ahora mira cómo salió esa mujer, Ceres, ya viste, ya tú saliste por allá, hablando 25 mil boberías, 25 mil mierda, ¿me entiendes? Por no decir lo que es una realidad, quién no sabe ahora mismo la situación que está pasando en Cuba, todo el mundo sabe, Ceres, y se lo están diciendo, le están diciendo, él no se está dando cuenta que le están diciendo en la radio, ven acá. Exactamente, tú lo estás viendo, Ceres, si tu papá, tu papá es pillo, el papá del espillo, el papá del estado preso, el papá es babalado, y él es el cerro, Harrison no es de novedad, ni es de eso, Harrison es el cerro, que tú estás haciéndote ahora, el que tú no sabes que, en el cerro, dime que todas las casas que están en el cerro, Ceres, son casas bonitas, y en el cerro no hay algo, y la gente no está pasando. eso no existe. O sea, Ceres, que te cuesta a ti decirle en un radio, en un radio no, Ceres, donde quiera me paro, y digo, eso es una dictadura, Ceres. Si él es artista, y ese es su deber como artista, él tiene una responsabilidad con el pueblo, Ceres. Ya te he dicho, mi hermano, tremenda religión, tremenda, discúlpame, tremenda decepción, como ni babalado, Ceres, tremenda decepción con ese chamaco, porque verdaderamente, mi hermano, ya te he dicho, todas las religiones son perfectas, mi hermano, lo que, lo que, te voy a decir algo que me decía mi Cigua, lo que no es perfecta son los hombres que la componen, Ceres, porque verdaderamente, mi hermano, cada vez que vemos, todos los días, una jarra esa que sale, hasta, a difamar, mi hermano, y sale lleno de huevos por todos lados. Es real, mi hermano. Es real, mi hermano. Entonces, después, no, babalado, babalado de dónde, Ceres, babalado de dónde, Ceres, babalado de Ceres, de aguacate, como dice el chardo Hernández. Como dice el chardo, Ceres, viste lo que se buscan, viste, 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 hermano, lo que, lo que, lo que nos buscamos nosotros los babalados, con terceras personas, hermano, que son unos trastes, Ceres, que verdaderamente, antiguamente, te voy a explicar, antiguamente hacían hasta investigaciones, Ceres, babalado, le hacían hasta investigaciones, te iban a tu casa, o este muchacho como es, es un muchacho que es maltratador, tú no tienes, tú no tienes ningún, eh, precepto para tú serte babalado, Ceres, ¿me entiendes? Porque él lo dice sacerdote y fa, Ceres, ¿me entiendes? Me imagino que eso tiene que ser como, como un sacerdote de la iglesia, o como de cualquier logia, religiosa, un tipo de respeto y moral. Exactamente, Ceres, que es babalado ahí del grupo, que está escribiendo ahí, mi hermano, sabe lo que yo estoy diciendo, Ceres, y fa, está todo, Ceres, no hay ningún babalado ahí, que me pueda decir a mí, que tú no puedes darle el berro, Ceres, es el berro, hay que darle el berro, Ceres, y fa está todo, y fa está Baguá, y fa está la masonería, y fa está todo, hay que darle el berro, Ceres, que lo que se está, lo que se está haciendo en Cuba, es una dictadura, ¿Quién va a decir que no va a hacer? Real, hermano, me da mucha alegría, me da mucha alegría, de verdad, hablar con un religioso como tú, que esté claro, real, de verdad, y que aparte de ser religioso, también sea cubano, y sienta que el cubano tiene que ser libre, me da mucha alegría, bro, de verdad, es así, mi hermanito, de corazón, es el berro, es el berro, mi hermano, y sigue denunciando, sigue denunciando, esto, es penoso, mi hermano, hablar de estos temas, porque verdaderamente, se está hablando de una persona, que recibió poderes, puede seguir recibiendo poderes, yo no sé si él tiene más poderes, si tiene más poderes y fa, mi hermano, pero yo te digo, yo su padrino, mi hermano, yo recojo y fa, yo recojo y fa, maltratando mujeres, maltratando, yo recojo, sea verdad o sea mentira, ya tú estás, tú tienes que denunciar, hay que, hay que, exacto, hay que, hay que, hay que investigarlo también, hay que, hay que ver también si todo lo que se dice es verdad o mentira, pero bueno, ya con lo que él estuvo haciendo en la radio, ya tiene motivos suficientes para, para quitarle peso, a su hombría y a su, Tiffany, mi hermano, la boca condena, la boca condena, real, real, seguro, mi hermanito, dale mi hermano, bendición ahí, dale bendición, mi hermanito, un saludo para todos los hermanos ahí que están escribiendo ahí, bendición ahí, y boruz boya, y fa, guá, dale mi hermanito, gracias, gracias por llamar, gracias por estar activo con nosotros en Tiffany Record TV, la calentadera, mi hermano, estamos activos, se te quiere por ahí, mi hermanito, oye, salud, bendiciones, que volá, a la ti, hola mi hermano, coño, que buena te hacer, habla, dispara, te escucho, soy todo oído, hola, como estarás jugado, ahí hacer, tú sabes, eh, de, de, de cierta manera, hacer este chamaco, eh, a su manera, y con su manejo, llegaron ahí, a esa de pueblo, que lo acogió, como militana, que lo acogió, y, y, y ha logrado, tener un, un, un resultado, a la manera, que lo haya hecho, tú sabes, no todo el mundo, está, muy identificado, de la manera, que lo hizo, yo no estoy identificado, de la manera, que lo hizo, pero bueno, le doy el beneficio, a la U, pero podía haberse identificado, te voy a decirle una cosa, con las preguntas, que le hicieron ahí, a la radio, si ese chamaco, llega a ser de verdad, un cubano de verdad, esa es la introducción, esa es la introducción, que le estoy dando, para que sienta, lo que yo le estoy hablando, estoy diciendo, lo logró, su manejo, pero después de todo eso, tan lindo, que ustedes mismos, lograron con sus propias manos, se están cagando, encima de todo eso, porque ustedes, están en un pueblo, que fueron víctimas, de una dictadura, la dictadura, de su monstruo, fueron víctimas, de una dictadura, que fue derrocada, por el propio pueblo, por sus manos, ese pueblo dominicano, se identifica mucho, con el pueblo cubano, porque nos parecemos, demasiado, nos parecemos mucho, somos el Caribe, la gente, nos ven como hermanos, esa gente, yo visité, yo visité, la República Dominicana, y nada más, que pisé esa tierra, muchos de ellos, empezaron a hacer, esas mismas preguntas, que le hicieron a, Harrison, no son preguntas, porque si tú te pones a mirar, ellos no le hicieron preguntas, ellos le estaban diciendo, y preguntando, al mismo tiempo, yo vi que lo estaban, hasta ayudando, ay, 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 él, él, ni tenía, ni que, era nada más decir, no tenía, ni que estar, ni argumentar, ni nada, ni explicar, ay, él, se enredó, porque él quiso, porque en la vida real, quiso, darle la cara a la dictadura, y a Dios, a él, porque le preguntaron, nombre y apellido, y él dijo, que no era tan así, tan así, ni que, a no decirte la mala palabra, pero la pregunta es, que tipo de manejo, es el que tiene, que lo manda a una entrevista, y no lo prepara, antes de ir a una entrevista, si te preguntan esto, tienes que comportarte así, si te dicen, te hablan de esto, porque bueno, vamos a suponer, que Harrison sea un ignorante, que no lo es, ok, entonces, su manejo, tiene que estar pendiente, de esas cosas, si te hablan de esto, de esto, coge por aquí, coge por allá, el tipo de manejo de él, el tipo de manejo de él, no lo viste, lo que se puso ahí, que tú leíste, no lo vi, que lo que tiene en el cerebro, lo que tiene en el cerebro, es un cacahuete, está diciendo ese tipo, cómo tú vas a decir, que el pueblo de Cuba, no se leó, si Jarra, Jarra, allá, Jarra, allá en Cuba, copió idéntico, porque a mí, yo estaba en La Habana, viviendo, cuando él copió a chocolate, cuando estaba preso, la gente en la calle, pensaba que el hombre, estaba grabando en la prisión, o que había salido de la prisión, porque era idéntico, a chocolate, idéntico a ser, te estoy hablando, 2017, 2016, 2015, él copió idéntico al hombre, y la gente pensaba, que era él, mi brother, cómo tú vas a decir, en pleno radio, de República Dominicana, de que en Cuba, no está pasando nada, Sere, que no, que no es tan así, si tú sabes bien, lo que está viviendo, el pueblo de Cuba, Sere, que tú saliste, hace ni seis, ni siete meses, no hace un año todavía, que sepa bien, y con suerte, tú no puedes ser tan cara, para darlo a Sere, entonces tienes que, vas a tener que aguantar, el peso de todo el mundo, que está aquí, que está defendiendo, una situación, que está, que tenemos a familia allá, pasando todas las vicisitudes, asquerosas, que le hace pasar a esa dictadura, a que tú vengas ahora, él ahora mismo, se metió en la pata de los caballos, porque, la gente, la gente de la cueva, toda una vida, para todos los que han tenido problemas, con la gente de la cueva, todo el mundo sabe, que ha sido por esa posición, no ha sido por otra cosa, no ha sido, ni por faltarle respeto a nadie, no ha sido, ni por decir, nada más palabras de nadie, Yo te quiero hacer una pregunta, yo te quiero, tú como cubano, antes de que Harrison, hiciera, cometiera esta falta, esta falta de respeto, a nuestra comunidad cubana, tú tenías algún problema, con Harrison, te caía mal Harrison, tú querías que Harrison, a mí Harrison, hay gente, que lo admiran, que lo admiran, por lo que está haciendo, y está bien, yo a mí no me interesa, para nada, a mí su trabajo está bien, porque él está haciendo su diligencia, la manera clara, su problema, a mí, yo no me identifico con él, ¿me entiendes? Pero tampoco tú le deseabas, tampoco tú le deseabas el mal, de que se dejó, yo no, yo no, yo he visto, yo he visto a Harrison, yo he visto programas, de gente, hablando de Harrison, y yo lo veo, y me opino de eso, porque no me interesa, pero esto sí tengo que opinarlo, como yo no te voy a poner el dedo a ti, a hacer, y como no voy a ir, a cualquier publicación tuya, y no te voy a poner el dedo, te lo voy a poner de aquí, hasta que tú salgas, porque yo sé que tú vas a salir de la cueva, él yo sé que tú vas a salir de ahí, yo sé que tú vas a salir de ahí, bajo la piedra, donde tú estás, y tú vas a tener que pedirle, una disculpa al pueblo de Cuba, al pueblo de Cuba, tú lo vas a tener que hacer, porque aparte de eso, yo sé, yo sé que tú vas a tener que hacerlo, no, yo sé que él va a tener que hacerlo, porque ya él está sintiendo la presión, y de gente fuerte, que ya él ha recibido llamadas, que le van a meter el hierro, que se porte bien a hacer, y que lo haga, y lo va a hacer, tú vas a ver que él lo va a hacer, porque cualquiera, cualquiera que, que lo viese, cualquiera que escucha al Niño Récord, pareciese que nosotros, quisiésemos que Harrison, no llegara a ninguna parte, no fuese nadie, no triunfara, ¿cómo va a decir el Niño Récord, que Cuba no ha apoyado a ese chamaco, si ese chamaco vivió en Cuba, copiando chocolate, y todo el mundo luego lo escuchaba, oye compadre, como tú vas a venir a decir, de que el pueblo de Cuba no lo apoyó a hacer, y todo el mundo escuchaba su música ahí adentro, y ahora que está allá afuera, está haciendo su trabajo, y la gente igualitico, con todo el descaro ese que le ha hecho, entonando al dominicano, la gente igualitico baila con tus casiones, y se ha identificado con tu sacrificio, pero esto no se te va a reír la gracia, no se te va a reír la gracia, porque lo hiciste mal, bro, lo hiciste mal, y tienes que salir, a enmendar lo que hiciste, mi bro, y no me voy a meter en la fea y fa, porque ya te pusieron el dedo a nivel Dios, ahora mismo salió el hermano, y te puso el dedo a nivel Dios, ¿me entiendes? Te lo puso, tú sabes bien, todas las cosas mal que estás haciendo, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo fatal, real, real mi hermanito, oye, ¿viste como Aldo reventó Cali? Hablando así a los tontos, de artistas que dicen que no, porque no son internacionales, y yo me quedo... Hermano, el problema es que la ventaja es demasiado, ese hombre anda a los niveles, ya yo hablar de ese hombre, caer ya en, el crack de ojo, tiene tipo un perro baboso, en hacer es que el hombre anda de pinga, anda a pulo a hacer eso, no sé, de pinga, y ahí no hay nada que hacer, mira la excusa, mira la excusa de Joaquín Rodríguez, que me está escribiendo en Facebook, mira la excusa de Joaquín Rodríguez, que me está escribiendo en Facebook, para excusar lo que está diciendo esta señora, él alega de que ella es una doble moral, y que pertenecía al CDR, que su familia era del CDR, y que por ende, ella es una doble moral, todo esto para justificar la actitud de Harrison, espérate. Ahora no, media cuba completa es doble moral, porque todo el mundo pertenece al CDR, obligado, él no hizo una guardia, él no hizo un trabajo voluntario, él no hizo un trabajo voluntario. Caballero, caballero, nosotros nacimos bajo una dictadura, que edad tiene todo el mundo, que está aquí, aquí ahora mismo, de lo que está en esta, en esta sintonía de este, de tu programa, todo el mundo, nadie se ve de 60 y pico de años, eso es mentira, aquí todo el mundo nació bajo una dictadura, que nadie te mienta, aquí todo el mundo sabe lo que es vivir ahí, todo el mundo fue a las escuelas esas, todo el mundo fue a los hospitales esos, todo el mundo fue a todos los lugares, que tienen esa gente ahí establecido, por sus cojones, ¿me entiendes? la mamá de ella puede ser la presidenta del CDR, Joaquín Rodríguez, puede ser la mamá de ella, puede ser la mujer de Díaz Canel, que ella está denunciando el maltrato de Harrison, Harrison, tú no viste a Harrison, ok, vamos a suponer que ella es del CDR, sí, ya, muy bien, perfecto, ella es del CDR y su mamá es del partido, ok, y ven acá, ¿qué tú quieres justificar con eso? si ella lo que está diciendo es que Harrison, me está dando más razón, porque si ella era del CDR, nadie mejor que ella sabría quién es Harrison, vaya, mira por dónde te lo voy a poner yo así, va, tú quieres que nos votemos de chivatería, vamos a votarnos de chivatería, no tiene sentido lo que tú me estás diciendo, todos sabemos, todos sabemos que en Cuba tú te topabas a un tipo dándole golpe a una mujer en el medio de la calle, y no le decían ni pinga, la policía llegaba, no le decían nada, porque es cultural, es cultural, es cultural, pero hermano, ahí, eso está arraigado ahí, la gente tiene esa mala costumbre, mi consorte, ¿me entiendes? y la policía no se mete en esas cosas, y por eso una pila de gente se ha encontrado con situaciones en este país, porque aquí si nada más que te mueren, muerjate, nada más que te sienten una huita, te llaman a las 911, y se te llene patrulla la zona, ¿me entiendes? entonces, que se dejen de descaro, si lo hizo mal, está mal hecho, así que dejense ya descaro. y lo más bonito, este ahora mismo, este ahora, discúlpame, este ahora, ese que salió hablando ahí, está haciendo lo mismo que hizo Harrison con Díaz Canel, lavándole la cara, entonces, a la estadura. y no, y déjame decirte algo más, y lo más bonito, que también he babalado, que acabo de mirar su perfil ahora mismo, y también he babalado, de que sigue la casa religiosa, te voy a decir, como te estoy diciendo, sigue la casa, sigue a este babolubo, que yo respeto mucho, que se llama, a Woi, Fabio, o Truppon, sigue a ese babolubo, que tiene su perfil, ese, tiene su canal lleno, su Facebook lleno de ser religioso, es verdad que esta gente no, Olubo, de verdad, caballo, mi respeto para ti, pero respétese, ¿sabes? Harrison es un tipo que la ha hecho mal con todos los cubanos, y según esta mujer, aunque su mamá sea la presidenta del CDR, la delegada de tu circunscripción, fíjate lo que te estoy diciendo, está denunciando que Harrison maltrataba a una mujer, ¿dónde está lo malo en esa denuncia? pinga ser, entiendes, no, a mí me da igual que tú seas de patria y vida, no, tú puedes ser de patria y el planeta Marte, eso a mí me da absolutamente igual, hacer eso, no es todo en esta vida, aquí lo que hay es que ser es cubano, no de patria y vida, aquí lo que hay es que ser es cubano, ¿sabes? Los patria y vida a mí no me representan, los patria y vida para mí son una banda de chivatos, de seme bueno, gente de zona, y el otro, Sere, no pones una, ya está bueno ya, por favor, Ferry no pones una, mira, no quiero caer en una falta de respeto como usted, andan mareado, andan mareado, no, a mí me da pena, el cubano, los cubanos, nosotros andamos perdidos, Sere, andamos perdidos, es una mujer, aquí, aquí, ¿qué pasa? que han engañado mucho a la gente, a Sere, acuérdense que, acuérdense caballero, que la dictadura, el G2, es uno de los entramajes más grandes que hizo Fidel Castro, mi hermano, esa gente estudia en la mente del humano, y cómo manipular al ser humano que vive adentro, la gente cree que Patria y vida es una talla bacana, y Patria y vida es una manipulación, es una manipulación absoluta, compadre, vean a ver quiénes son los que lo hicieron, vayan a ver, busquen, indaguen la historia de Patria y vida, quiénes estaban atrás de Patria y vida, y quiénes estaban llamados, a ser cantantes en Patria. No, pero que ahora mismo, el único, el único, el único que está supuestamente limpio, hasta que no se demuestre lo contrario, fíjate lo que te estoy diciendo, el único que está supuestamente limpio ahí en esa canción, es Michael Osorba, hasta que no se demuestre lo contrario, cuidado lo que te estoy diciendo, porque el Funky tiene su churre, de ser bueno ya ni se diga, Alexander de Gente de Zona ya tú sabes, yo tú eres, imagínate, si me entiendes, hermano, y con, mírame, y con todo eso, se le mancha un poco la imagen, él estando preso, ahora mismo, él se ve, bastante excluido de esa situación, un poco excluido, pero, con todos los sucesos que ha ido ocurriendo, con todos los hombres, que todos los artistas, que están en esa canción, manchan, porque el objetivo era, desfenestrar a San Isidro, San Isidro estaba desaparecido, eso era, tratar de apagar esa luz, apagar el seguimiento que tenían esos chamacos, porque ese movimiento, si estaba creando unidad en el pueblo de Cuba, vamos a meter estos tipos aquí, ya que no pudimos meter a los que queríamos pagar, que no lo pudieron, porque esa gente si no va a caer en el ramo, ningún mongo esto, entonces vamos entonces a coger a los que están adentro, había una frase, había una frase clave, brother, había una frase clave, en el movimiento San Isidro, en el movimiento San Isidro, que se llamaba, decía, estamos conectados, esa era la frase clave, estamos conectados, unos con otros conectados, y a eso era a lo que la dictadura, a lo que la dictadura le tenía miedo, realmente, a que todos los cubanos conectáramos uno con otro, e hiciéramos una piña, ¿sabes? Y por eso, le arrancaron la cabeza. Ahora mismo, claro, hacer es el objetivo, y ahora mismo, esto que sucedió con las elecciones, es una muestra de rebeldía, ¿me entiendes? Ellos van a querer ocultar todo eso, y meter mentiras a la televisión cubana, y pasar una pila de documentales de mentiritas, y agrupan a siete aquí, a ocho acá, y se hacen lo que de verdad, estaban votando la gente, pero el pueblo de Cuba, no se puede, no se siente identificado con nadie, esa gente, hacer es, no hacer es, para nada, para nada, para nada, gracias ahí por verme la oportunidad, dale mi hermanito, dale, gracias, gracias ahí por llamar, gracias ahí por llamar, y por darme tu humilde, darme tu humilde opinión, gracias por llamar mi hermano, dale, gracias mi hermano, dale bro, oye, así está, así está todo, así está todo, así está, yo quiero antes, a ver, tengo otra llamada por aquí, coño, me iba a votar ya, me iba a votar ya, salud bendiciones, que bola mi hermano, va a tomar un millón ahí, que bola, todo bien, todo bien mi hermanito, que bola, que vuelta, aquí, viendo esto, viendo esto, primero que nada, quiero decir, que la bendición, la bendición no, a Chele Nú, a vos, a vos, que un soro, dara, y se le estoy diciendo, estoy dándole la bendición, a esa boca, de esos avalados, que hablaron antes que yo, que hablaron bien, me entiendo, mi respeto para, para Osum, mi respeto para Illuminati, mi respeto para Mario, mi respeto para Bajensi, para Javier, para todos los que están ahí, para todos los que están ahí, vamos a entrar, vamos a entrar en, en el tema, que ya no tengo mucho que decir de Infa, porque ya, Osum, iba, y Osum y Illuminati, lo hablaron todo, pero voy a tocar, un pequeño tema, que le, que le, que quiero que conozcan, y quiero que esto le llegue a Harrison, primero que nada, a las mujeres se respeta, a las mujeres se respeta, porque dice Infa, que Infa hace por las mujeres, Infa hace por las mujeres, Infa no le gusta, que, se maltraten a las mujeres, entiende, entonces ya por ahí, nosotros siendo avalados, maltratando a las mujeres, de cualquier manera, que las maltratemos, estamos, estamos yendo en contra, de los fundamentos, y los principios de Infa, ok, estamos yendo en contra de eso, tú me estás escuchando, te estoy escuchando, te escucho, te escucho, ok, entonces, si tú te, si tú te fijas, en la tiradera, de Raúdel, a Molano, hay una parte, donde Raúdel, le pide la bendición, a todos los avalados, y dice, que se va a salir un poco, de, 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 de las reglas, para poder tirarla a Molano, porque sabe, que aunque así Molano, sea un cara de coco, le merece un respeto, un respeto, ya, entiende, por ser la bonita, entonces, aunque, aunque, merezca un respeto, por ser avalado, no podemos, respetarlo, por la falta tan grave, que hizo, pero que pasa, que Orula, a nosotros, no nos castiga, con otra cosa, sino con pasar bochorno, ahora mismo, y fa, ha hecho que Harrison, pase el bochorno, más grande de su vida, el bochorno, más grande, de su vida, pero mira esto, Harrison, con qué moral, va a hablar, lo que dijo, porque después de todo, es hasta mi paisano, porque es el ser igual que yo, pero bueno, con qué moral, Harrison, habla esa mierda, cuando la semana pasada, ahí mismo, en la calle San Graviel, en el canal, la gente, se tiraron para la calle, porque, porque no había agua, por cuatro días, para que vea, ve, entonces, de qué está hablando Harrison, si la mamá de Harrison, aunque él está aquí, no está viviendo, en las condiciones, que debería de vivir, la madre, de un artista, que presume tener, todo lo que tiene, ni su papá tampoco, pero bueno, lo que quiero decir, con esto, mi hermano, que, no hay, no hay, no debe de haber, eh, perdón, ni el, ni el disculparse, ¿sabe por qué? porque él lo dijo, con toda la realidad del mundo, y eso es lo que lleva por dentro, él y su manager, eso es lo que ellos sienten, y no se puede cambiar, lo que ellos sienten, está bueno, está bien que lo, que lo hayan dicho, o a uno saber quiénes son, si lo entiendes, exacto, mi hermano, entonces, mi hermano, eh, ya él tiene, toda la gente, eh, en contra de él, que se lo buscó él mismo, ya él tiene lo que le toca, por ser, por ser una persona, cobarde, por ser una persona cobarde, porque, si tú, si tú, cuántos, cuántos de esta gente, para no meterse en candela, han dicho no hablo de política, se han metido en candela, pero la gente lo han dejado, lo han criticado, y se han salido desde eso, pero mi hermano, es, es mejor callarte que hablar, que hablar lo que dijiste, ¿entiendes? entonces, es una gran falta de respeto, al pueblo cubano, al pueblo sufrido, y es decir, que él puede ir a Cuba, porque él nunca se ha metido en problemas, con su gobierno, coño, hacer eso, coño, y hay otra cosa, que no me acuerdo ahora, que lo dijeron hoy en el Kim Brown, que él habló, otra cosa peor, que él dijo también, lo que en la entrevista no estaba completa, que se lo dijeron a Kim Brown, que él lo dijo también, que es peor, que ahora mismo no me acuerdo el tema, que es peor, de lo que había dicho anteriormente, en esa misma entrevista, para que sepa, averigua eso, y averigua con Kim Brown, que lo dijeron hoy en el Kim Brown, lo que no me acuerdo que fue, lo voy a, voy a, voy a llamar a mi hermanito, voy a llamar a mi hermanito, cosa tan grande, estoy trabajando ese día, chatazo, gracias mi hermano, por esos 9999 dólares, tu dolor mi hermano, saludos y bendiciones, saludos y bendiciones, mi amiga que bola, saludos y bendiciones, no, yo a mi loro, Tiffany, pero ahhh, ya tú no te ganas la entrada, para ir al concierto de los Ardianos ya, que bola, no, de todas maneras, yo no voy a ir, porque yo estoy, yo soy palestina, pero tú no sabías, si te íbamos a patrocinar, para que fueras al concierto de los Ardianos, vieja, viste, que bola, ay Dios mío, no, lo que pasa es, es que voy a hablar del programa de Lolo, porque, porque, con respecto a Harrison, no, porque ya en el programa de Lolo, cuando Lolo lo entrevistó a él, yo llamé, para hacer, para preguntarle, porque como ya yo sabía que el 11 de julio, él no había salido a la calle, yo, y lo que él había dicho aquí en Cuba, que no quería buscar ese problema, yo llamé al programa de Lolo, y le pregunté a él, que le dije que dijera patria y vida, y él me dijo a mí, que él no podía decir patria y vida, porque él no se iba a buscar el problema, porque él tenía su familia en Cuba, y además, él quería regresar a Cuba, entonces, lo, lo amor a dejar de todo esto que quiero explicar, es que ahora, es que todo el mundo, se está dando cuenta de lo que era Harrison, pero para mí, siempre, él ha mantenido una postura, de que él no va contra la dictadura, o él, ni en sí, o bueno, no, ni en sí, bien, no, porque aquí mismo, en este programa, donde lo entrevistaron ahora a él, él podía muy bien, claro, si tú no quieres meterte en política, ni tu manager tampoco quiere meterse en política, cuando tú llegues a un programa, y te vayan a hablar de política, lo más que tú puedes hacer, es decir, mira, de ese tema no vamos a hablar, pero no coger, no coger, y cuando te hablen de ese tema, echar mentiras, ¿entiendes? Porque todos sabemos, por lo menos yo, yo sí sé la postura, porque él en varios lugares, me lo ha dicho, ¿entiendes? y su manager también, no sé la postura que ellos tienen, que ellos le dan lo mismo chichero que ninguna, con la dictadura, pero bueno, de ahí, a tú sentarte, a echar mentiras, y decir que en este país, no hay ningún problema, ya eso es grave, ya está, yo ya me voy a decir eso, yo no sé, yo veo a la gente explicando, como si fuera ahora, que Harrison se ha proyectado así, y para mí, porque en los demás programas, cuando yo he hablado, han dicho, no, Yaner, tú la tienes cogida con Harrison, tú siempre le estabas poniendo el dedo a Harrison, no, yo le dije a Harrison, se lo dije en el programa de Lolo, que cuando él dijera, Patry, mira, yo, ¿cómo se iba, Yaner, no le iba a poner maldeo? Bueno, siéntate, siéntate a esperar, Yaner, Yaner, ¿tú crees que alguien se puede buscar problemas por decir Patry Vida? No, mira, 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 Tiffany, ¿qué es lo que yo estaba diciendo? Vamos a suponer que tú no quieras decir Patry Vida, porque yo no digo Patry Vida, a mí no me interesa decir Patry Vida. No, pero tú lo acabas de decir ahora, tú lo acabaste de decir ahora mismo, ya tú estás escuchada ya. Sí, no, pero lo estoy diciendo de manera explicativa, entonces lo que me interesa a mí del Patry Vida en realidad es que mejore la situación con la corriente, ¿entiendes? Porque aquí en Cuba estamos mirando que estamos bajo una lista de una y nada más que hay que hacer lo que yo quiera. Ese es el problema. Entienden que hay que hacer lo que yo quiera, entonces yo más que... Bravo, mi amiga. Yo de poner mal de ti por ahí que Patry Vida, yo más bien lo que me paro en una esquina y le digo no señores, Patry Vida no, a mí me da lo mismo para mi vida, porque a mí me da lo mismo. A mí lo que me funciona es que se caiga la dictadura. Real. ¿Entiendes? Y porque tú puedes decir la verdad, tú no puedes tener problemas, tú puedes tener problemas por decir mentiras, porque por decir la verdad nadie te va a señalar. Exacto. Y el que te quiera señalar, te va a señalar porque quiere. ¿Entiendes? Y ese es mi punto de vista con Harrison, ya me va a decir eso. Realmente, 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 tiene todo mi respeto. El hermano tiene igual. Tienes todo mi respeto, Yanely, mi amiga, de verdad, de corazón. Pero es así, es así, y yo lo voy a seguir poniendo el dedo a él, y ya. A mí no me interesa si, si él, dice él, dice él, que está el número uno en Dominicana, dice él, porque parece que el alfa no es nadie, ni el mayor, ni el caos. me encanta. Menos mal que todavía quedan cubanos inteligentes, de verdad, es verdad, menos mal que todavía quedan cubanas, cubanas como tú, Yanely, de verdad, inteligente, mi amiga, de verdad. Pero si tú estás mirando, que el único que fue al premio, a los premios, fue el alfa. Si tú estás mirando, que el alfa está haciendo colaboración con, va a ser con, con, con Arcángel. Si tú estás mirando, que Maluma dice que el, que el favorito de él, en Dominicana, es el alfa, en el demón. ¿Cómo tú vas a Harrison? Que tú nada más estás en los parques, porque tú no me has demostrado nada, tú nada más que estás haciendo entrevistas, hablando mentiras en la entrevista, y en los parques de RD, como si fuera en Zongo la Maya. Es decir, estoy en Zongo la Maya, en una esquina cantando, o estoy en la Maya, en una esquina cantando, porque tú no me has demostrado todavía, que tú estás, porque tú dices que estás en Dominicana, porque tú no vas, tú no quieres estar en bares, como los que, como los que están en Estados Unidos. Pero ¿dónde tú estás? Porque tú no, tú no estás en, en un, en un huascocente, tú no estás en un bar. No, él sale en un bar de República, de República Dominicana, que es peor. O sea, con el respeto a mis hermanos dominicanos, y todo eso, ¿sabes? Pero claro, pero lógico, porque si tú vas a comparar a Estados Unidos, si tú vas a comparar a Estados Unidos, con República Dominicana, ¿quién es mejor? Estados Unidos, y aquí la esquina. Déjame darle, déjame darle paso a otra llamada ahí, mi amiga, déjame darle paso a otra llamada, y gracias a verdad de corazón por llamar, bendiciones. repite, repite, repite y pon, repite y pon, que aguantamos. Oye, qué bolá, qué bolá, qué bolero, saludos, bendiciones. Qué vuelta, mi hermano. Qué bolá. Ahí tú sabes, estando ahí, coño, Cayane acabó con un cejabri, me tiró así de empleo hasta partir. No, de madre, antes que nada, ya escribiste el número que te di, resolviste lo de las entradas. Sí. Bien. Sí, sí, ya él me puso en la lista ya, león Marihuana. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya él me puso en la lista ya. Perfecto, mi hermano. Ahora hace falta que después tú pongas el, después que tú pongas el logo, para comprar otra entrada, para irlo. Ya, ok, está bien, ya, perfecto, eso no tiene ningún problema. Ahora mismo, ahora mismo te lo pongo, te lo pongo en pantalla, pantalla completa ahí, está puesto ahora mismo, te lo digo de todas formas, es en www.1234ticket.com. Entras ahí en ese website y ahí compras, compras tu tiquecito normalmente ahí, para que le descarguen ahí a los animales. Antes que se nos olvide, lo que se nos olvidó a Ale ahorita, que la gente lo estaba poniendo ahí en el chat, que se habló en el programa de aquí, fue que Harrison dijo que el 11 de julio fue orquestado por la mosca de Miami, por el sitio de Miami. Así mismo, ese tipo está quemado. ¿Dónde dijo eso? ¿Dónde él dijo eso? Bueno, parece que lo dijo, hay que ver la entrevista entera, porque nada más me han puesto el pedacito ese, yo tengo que meterme a ver la entrevista entera, porque yo no me la he echado completa, para delitarme ahí. Ay, por Dios. Hermano, te voy a decir algo, el pueblo, el pueblo dominicano, el pueblo dominicano, te lo digo yo, que he estado ahí varias veces, ya te explicaba, el pueblo dominicano sabe todo lo que pasa aquí, fíjate si es así, que esa jeva le estaba diciendo lo que estaba pasando aquí, o sea, aquí no, quiero decir en Cuba. En Cuba. ¿Me entiendes? Esa gente está en entalla, no te vas a pensar tú que esa gente está mareado, esa gente sabe que él estaba todo apencado ahí, que le cayó tremenda cantidad de miedo, que le cayó, él lo que tiene es tremenda cantidad de miedo, que le pase algo, y todos los descaros esos que caen en ellos. Pero bueno, hermano, él sabrá lo que hace, que luego lo trabaste ese, ¿cómo se llama el money? Ese es él, que tú dices que ese es otro, cara de biganda también, ese es el entrado, vive aquí en Miami, vive aquí en Miami. El niño récord, el niño récord, el niño récord, no, se piensa que él es un animal. Hermano, mira, cuando usted va a una emisora de radio, usted tiene que prepararse, bro, para lo que usted va a hablar, bro. Ahí es donde te das cuenta, que es una falta, está de profesionalismo, bro, están perdidos. Es lo que dice Jane, él en Dominicana, podrá jugar en la 42, ahí en la 42, que ahí es tremenda, en los piosquitos, la 42, donde va a cantar él, porque ahí, para tumbar al Alfa, hay que matarlo, bro, tiene que matarlo. Muchachos, pero aparte de eso, van a la radio, no van a la radio, porque sean famosos, van a la radio por el payoleo, y todo lo que se paga, para que vean a la radio, y hagan un papel, y en República Dominicana, creo que 100 pesos, son como 30 y pico mil de pesos, dominicanos, una locura, entonces uno se la estaba, uno se la estaba, se la estaba dando, sabiendo, porque aquí todos, los que estamos en el chat, sabemos que él es un mojonero, porque la gente habla de chocolate, pero Harrison tiene historia de mojonero, y de robador de canciones, y de marquedal, y de tipo que tiene un ego, fulísima, lo que pasa es que uno, se la dejó dar, se la quiso dar, con este tema de Dominicana, que además, no, no, tampoco a mí me gustó el cambio, esa personalidad, porque tú, puedes cantar en Dominicano, pero tú no tienes que convertirte en uno, porque eso no está bien, hermano, tú tienes que tener tu personalidad propia, pero es lo que yo te estoy diciendo, Mario, mi hermano, atiéndeme, mira, es lo que yo te estoy diciendo, mañana Cándido Fabré, atiéndeme a mí, Mario, espérate, espérate, Cándido Fabré mañana, el comunista de Cándido Fabré mañana, pégala, el danzonete ese, que canta él, y Harrison va a cantar, igual que Cándido Fabré, lo vas a ver llegando, gastándole, deja que Raúl Cintere, yo, yo luché contra eso, y traté de dársela, hermano, porque dije, coño, el tipo a lo mejor está cambiando, vamos a darle el beneficio a la uva, pero me doy cuenta que es un traste, como otro cualquiera, mi hermano, que te estaba diciendo, mis primos vivieron 15 años en Dominicana, y nunca cambiaron el acento, tienen algunas palabras que se le pegaron, algunas palabras, pero no cambiaron el acento, bro, hablan igual que tú que yo, como cubano, ¿me entendiste? y tuvieron 15 años, toda su juventud, se fueron para ahí con 19, 20 años, jovencito, que es cuando más se te pega, y esa gente, hablan cubano igual que tú que yo, tienen algunas palabras que se le pegaron, pero ya más nada, ¿me entiendes? la necesidad ahora de tú convertirte en un dominicano, ¿tuviste esa entrevista? ese es Harrison ese que está ahí, ese no es Harrison, ese es un primo de Harrison que nació en Dominicana, ¿me entiendes? Ay, coño. ese no es Harrison, ese es un primo de él que nació en Dominicana, y ya se está haciendo patrón por el primo, porque no puede ser, se manda la cara a hacer, ¿me entiendes? entonces, no tienen huevo para pelear con nada, y ya, y como balado, ya se dijo todo lo que se iba a decir, porque ahí todo el mundo al lado, y todo lo que se ha hecho, está bien dicho, el papá es él, tengo entendido que es un buen balado, pero parece que no, el hijo no, el hijo no siguió, no siguió la, la esperanza, porque anda botado completo, quizás, anda botado en concepto, anda botado en todo, ¿me ha visto eso un hombre tocando a una mujer? pero todos caen por lo mismo, con el tema de las mujeres, ahora va a que tú tienes que darle voz por a una mujer, y espérate, que hay vuelta también, de estafa y cosas, si me entiendes, yo si te puedo hablar claro, hablándote claro, con el Chardo Hernández, el Chardo Hernández, yo que tengo, eh, amistad con él, y hablo con el B, él iba a hacer un tema, en colaboración, que el Chardo, le pagó un dinero, y lo dejó encaramado, con la grúa y todo, y con él se ha montado, que Chardo, Chardo lo quería coger por el pueblo, yo estoy hablando que ese tipo, es un mojonero hermano, no, tú sabes, no quiero mencionar nombres aquí, porque no quiero meter a nadie en problema, eh, ese tipo es un mojonero, en toda la extensión de la palabra, brother, ese tipo es un mojonero, negociando, ¿me entiendes? por todos lados, uno se la quiso, ah, porque ah, uno piensa siempre, que la gente va a cambiar, pero vea, la gente no cambia, la gente cambia, pero para peor, mira con la tabla que se baja, la tabla presidaria esa, que se baja, echando, metiendo mentiras, ahí la televisión dominicana, ¿tú te piensas que esos dominicanos no saben? Ya esos dominicanos saben todo, mi hermano, ya esos dominicanos saben todo, porque ahí se meten la vida, los cubanos yendo, brother, los cubanos se meten la vida, date cuenta que hay un plan, que tú le pagas a tu familia, desde aquí de Yuma, tú le pagas a tu familia, para que vayas a Dominicana, y tú vas para Dominicana, y pasamos las vacaciones juntos ahí, ¿tú sabes cuántos cubanos están haciendo eso? ¿Cuánta gente ellos hablan ahí? Ellos saben todo lo que pasa en Cuba, brother, él no va a meter ni en cuenta a nadie, lo que es una pena, que se deje con él para eso, y quede como un puntón ahí, porque ahí quedó como un cobarde, y que sean incapaces de rectificarla, porque vamos a ver, tú puedes equivocarte, se puede tener, uno puede decir, bueno, se equivocó, ya, pero no, es que siguen con el mierdero, y es cuando tú te das cuenta que son unos comemierda, de verdad, ¿sí me entiendes? A ver de eso, trajate esos trastes con gusto, retiro la que le di, y la ola que le di, te la retiro. Dale, papi, gracias por llamar, de verdad, gracias. No me demostró nada, dale, papi. Gracias de corazón, mi hermanito, dale, se te quiere, cuídate por ahí, mi hermano, dale. Dale. Oye, llama para acá, y dame tu humilde opinión, dale, llama para acá, hay una llamada ahí, que está pendiente, llama, llama ahora, llama ahora, que aguanto tu llamada, y con tu llamada me despido, llama para acá. Oye, lo que llama esta persona, que estoy esperando que llame, quiero recordarte, que el día 27 de mayo, en la escala, se va a estar presentando la cueva completa, se va a estar presentando ahí, van a estar rompiendo, calentando la escala, y tú no puedes faltar. Oye, tú, realmente tú, específicamente tú, no puedes pasar, tú tienes que estar ese día ahí, reventándola. Ya tú sabes, el 27, el 27 en la, en la escala, el 27 de mayo en la escala, y el 19 de mayo, en Louisville, ya tú sabes, ¿para dónde tú tienes que ir? Para Louisville, Kentucky, el 17, el 19 de mayo, para Van Ablu, eso se calienta, eso se calienta, ahí, hola mi hermano, saludos y bendiciones. Oye, hola, te escucho, te escucho. Dispara. Hace rato, hace rato, estaba tirándote para hacer. Lo vi, mi hermano, pero estaba en llamada, estaba en llamada, no podía tumbarle a la persona que estaba hablando, fíjate que he dejado la sesión de la llamada para el final, para que todo el mundo tenga posibilidad de expresarse libremente, ¿Qué hola, bro? Claro, mi hermano, yo fui el que te mandó el video del insurrecto, burlándose de la muerte de Bill Manuel en el cabrio, en serio. Oh, no sé si tú lo subiste ahí, No, no, no lo llegué, no lo llegué a subir, no lo llegué a subir porque estaba por otra, iba por otra cuerda, yo iba, iba por otra cuerda, pero yo lo, yo lo vi, yo lo llegué a ver, brol. Gracias, de hecho, gracias a ti, lo vi porque yo oí hablar de eso, pero nunca había visto ese video. Claro, claro, y a serio. Mira, mi hermano, que con respecto a lo de Harrison y el caneca, también sacando ahí cara y esa talla, si quieres dale para atrás, dale para atrás para que vea al caneca y al títico, cuando una vez los entrevistaron, que le dijeron que hola con la política de Cuba, eso, se cagaron todos, se cagaron en el programa de Otavola, cuando les preguntaron por política, no, no, nosotros no hablamos de política, no, no, no. ¿En serio? Pues yo tuve una discusión hoy con el caneca, porque el caneca salió a defender a su primo, y yo tuve que ponerme en el 3 y 2. Yo lo vi, por eso te estoy hablando del tema, porque yo vi al caneca ahí, exaltado y todo, y cuando tú también le volviste a preguntar, ¿qué tú crees de lo de la política de Cuba? Te digo, no, no sé, no sé, yo creo en mí mismo, que no sé qué, porque ese es otro más, que es una espondadísima, o fíjate de eso, y lo de Harrison, ese cambio que yo, tremendo, hablando en dominicano, y toda esa historia. Y se lo dije a caneca, le dije, no te metas, no te metas, que te vas a mojar, no te metas, que te vas a mojar, míralo ahí. Claro, 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 búscalo para que tú veas, que creo que fue en el programa de Otavola, él y el titico, y le preguntaron, no, nosotros no hablamos de política, y los chorremiertas eran durísimos ahí en el programa, por parte de los dos, pero más del caneca, porque el caneca fue el primero que habló, no, no, nosotros no hablamos de política. para que veas, para que veas, mi hermano, para que veas. que veas, tú lo 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 veas, la gente le cambiaron, el tiazepam, el cronocicol, no, mi hermano, eso es exceso de abate en el agua, hazme caso a lo que te estoy diciendo, tú sabes que lo que es exceso de abate, tú no te preguntaste, por qué esta gente, iban a echar tantos abate en los tanques de agua en Cuba, yo que soy de barrio, a mi casa, iban a echar abate, lo que pasa, que yo no tomaba esa agua, yo tomaba agua lluvia, oye, esta gente son los jefes de churros, no cambian, tú estás loco, bro, no te abuso, oye, mi hermanito, oye, mi hermano, ¿dónde, dónde, dónde tú te encuentras, dónde tú te encuentras? Estoy ahora mismo aquí en Fonmayer, ¿tú vives en Miami, tú vives en Miami, tú vives en Miami? Cerca, 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 dos horas más o menos, ¿te gustaría ir al concierto de, de los, de la cueva, el 27, el 27, de Miami en la escala? Bueno, te ganaste una entrada aquí, mi hermanito. Y me alegro, me alegro que me toque el tema de esa serie, porque hace rato estaba por hablar de este llamado, cuando tú has hablado de eso, con respecto a cuando esta gente habla en la tiradera, todos los reggaetoneritos baratos, hablan en la tiradera de que Aldo, que si la mala pinta, que si no sé qué, brother, el rapero no necesita pinta, los que necesitan joyas y esas cosas y prendas, es porque les falta el brillo propio, y necesitan tener todo eso para poder brillar. Real, mi hermanito. No tiene prenda, todos los raperos reales, no tienen prenda, no tienen nada, no necesitan una ropa de marca, no necesitan nada, brother. Talento y disciplina. Talento, lo llevan en la letra y más nada. Ay, mi hermano, talento, talento y disciplina. Oye, brother, los raperos de verdad, siempre los he visto vestidos, ver a Nash, el de España, ese tapú, todos, todos que yo sigo que son raperos reales de España, de todos esos países, brother. No tiene nada que ver con un reggaetonero, tú los pones y no tiene nada que ver con uno. El insurrecto se la pasa en la tiradera, nada más tirándole con eso a Aldo, que si no sé qué, que si la mala pinta, que si no sé qué. Aldo tiene pinta de friki, porque los raperos de verdad se juntaban en Cuba con los frikis, o los rockeros. El insurrecto, el insurrecto que está buscando en Tiffany Record TV, mi hermano, para el concierto de la escala, de la escala de la cueva el 27 de mayo. Ahora cuando yo termine el programa, yo te voy a estar escribiendo este número para darte los detalles. Y de verdad, mi hermano, disfrútalo, grábalo y lo que tú grabes, mándamelo. No pierdas mucho tiempo, disfrútalo primero y después que tú disfrutes, que ya tú estés happy, tú lo grabes y me dices Tiffany, mira para acá, descargándole aquí a los animales aquí, y me manda una foto para acá, serie, para que yo que no puedo estar allí, por lo menos disfrutarlo aquí en Europa, mi hermanito. ¿Lo viste? Olía, mi hermano, un abrazo y bendición ahí, mi hermano. Dale, mi hermano. Este programa va para arriba, todo el tiempo, fíjate que todos, cada vez que ellos me metan en los en vivo tuyos, veo los suscriptores, y eso va para arriba completo. Es para arriba como la espuma, porque toca. Pero de verdad, aquí si no estamos comprando números, ni estamos inflando, que aquí estamos los calentadores, que calentamos de verdad. Seguro, mi hermano. Y en Santiago, conozco tremendos talentos de Santiago, en persona. En Mickey, en Mickey, Quirello, de LKM, que son unos duros. Para allá abajo había una pila de gente, que yo le descargo un mundo, y Joanny Starr es un duro también. Toda esa gente eran los míos allá abajo. Ya, ya, el Mickey es de la charanga, y los Joanny Starr, y toda esa gente. En Mickey, en Mickey, un productor amigo mío, en lo personal, un día me dijo, para mí la voz número uno de Cuba, es el Mickey. Dije, coño, yo le descargo a Mickey un mundo. En Mickey y Raja, tenían un grupo que se llamaba Incomparable. En Mickey es un duro ser. Okidoki, mi hermanito, okidoki. Gracias por llamar de verdad de corazón, mi hermano. Dale, estamos activos. cuando sacas el programa, te voy a estar escribiendo, para darte los detalles, te voy a estar escribiendo, para darte los detalles, de, de, de dónde, lo que tienes que hacer, para que recibas tu entrada, para el concierto de, de la cueva, el día 27, el día 27 de mayo, el día 27 de mayo, en la escala, se revienta, tú sabes, ve pidiendo tu excusa, ve pidiendo tu excusa, mira a ver lo que tú vas a hacer, pide tu certificado, habla con tu jevita, con tu mujer, con tu amante, con tu querida, ese día, tú no puedes hacer planes, porque ese día, tú tienes que echarte camiseta, e ir para la escala, a calentar, tú tienes que ir para la escala, a calentar, porque se va a estar partiendo, con la tribu Mocoya, y se va a estar partiendo, ahí normalmente, con los mapos, de Tampa, van a estar calentando, que aquello va a ser descomunal, ya tú sabes, mira aquí te lo pongo en pantalla, si no te ha tocado, ganarte un ticket, como se lo acaba de ganar, este suscriptor, aquí en nuestro canal, puedes comprar tu ticket, en www.triu.com, www.1234ticket.com, cómpralo ahí, cómpralo ahí, hazte de tu ticket, antes que se haga soldado, tú sabes que esto se acaba rápido, que esto se vende, como caramelo para chocolate, esto se vende como caramelo, y le apuesto a un colegio, acuérdate, mira Ardo, acaba de ir para Colombia, a Cali, acaba de calentar, súper súper fuerte, por allá por Cali, así que ya tú sabes, la escala se va a llenar rapidísimo, hoy, esa entrada que te ganaste, es cortesía de la cueva, así lo hacen ellos, artistas profesionales, de verdad, con talento, y que no solo andan en el menudeo, son gente que no andan en el peseteo, dicen, coño Tiffany, mira, unas entraditas ahí, para que le de a tus suscriptores, que te apoyan, que comparten, y que están suscritos a tu canal, que son miembros, que de verdad, que están puestos contigo ahí, que de verdad, que son unos cubanos, y que son unos patriotas ahí, de verdad, y así lo hacemos nosotros, te regalamos la entrada aquí, en Tiffany, Tiffany Record TV, y eso me da mucha alegría, eso me da mucha alegría, y me pone muy contento, oye, otro concierto, que tú no te puedes perder, es el de la diosa, por eso vine a calentar Miami, con mis 40 libras por delante, y ahora, 60 por atrás, soy la diosa de Cuba, y te invito el 22 de abril, al Guasco Center, ¡Juega! Ya lo sabes, La diosa en concierto, el, esto es el 22 de abril, sábado 22 de abril, en el Guasco Center, la diosa va a estar, va a estar reventándola ahí, con, oye, espera, con Roma y la sangre, que acaba de llegar, de llegar, y eso va a estar partísimo, partísimo, y así queda tú sabes, para allá, oye cabero, graben, fíjense lo que les voy a decir a ustedes, graben, hagan fotos, tiren fotos, hagan selfies, hagan directas, y mándenmela para acá, yo quiero ver este número de WhatsApp, yo quiero ver el número de WhatsApp, el programa, ese que te está saliendo en pantalla, el más 44, 75, 61, 36, 9, 1, 74, lo quiero ver partido ahí en WhatsApp, normalmente Tiffany, mira, Tiffany, mira la diosa, se le vio la papaya 40 libras, Tiffany, mira la diosa, se le salió una teta, Romay, se cae, se desmayó, le dio un hipoglicemia, cantando ahí para, yo quiero que tú me mandes la foto para acá, mándame la foto para acá, video, foto y todo, para debatirlo aquí en el programa, familia, ahora sí me voy a despedir, quiero darte las gracias por llegar hasta el final de este video, por compartir, por regalarme tu like, por regalarme tu tiempo, que es bien importante, por todo lo que tú haces en este programa, quiero darte las gracias por absolutamente todo, estoy feliz hoy, contento, he vuelto, he vuelto, mira la felicidad que tengo, he podido transmitir nuevamente en mi canal, estoy feliz, estoy contento, de verdad, me da mucha alegría estar aquí con usted, quiero pedirte que si todavía no lo has hecho, lo haga, que te suscriba a nuestro canal, que active todas las notificaciones, para cuando estemos en vivo, YouTube te lo notifique, y que nada, que comparta, comparte, deja ponerte al napo aquí, que nada, por favor, Júpiter, compartan, 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 te lo dice el napo, ya tú sabes, nos vemos mañana, en otro, en otro live, ok, ya tú sabes, déjame tu comentario, importante, ahora cuando cierres live, déjame tu comentario, y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, como Tiffany Record TV, búscame en Facebook, en Instagram, bien importante, que estoy calentando por allá, de hecho, le calenté el hocico hoy al caneca, le puse el dedo al caneca hoy, de una manera original, así que ya tú sabes, búscame por Instagram, como Tiffany Record TV, en Facebook, nuestra página, sigue nuestra página Facebook, para que estés en talla, y estés acorde con todo lo que estamos haciendo por ahí, en TikTok, y en Twitch, hazte miembro de nuestra página, aquí te dejo en el chat, un enlace, aquí debajo en la descripción del video, también hay un enlace, que te lleva directamente a serte miembro, de nuestra página, así que ya tú sabes, de esa manera me apoya, y me ayudas a crecer, recuerda que hoy estamos a 27, ya el día primero está aquí, próximamente vamos a estar devolviéndote, el apoyo ese que tú me das, próximamente, el mes que viene, te puede estar ganando, ganándonos, próximamente, el mes que viene, te voy a estar devolviendo, un poquito de lo que tú me das, te voy a estar devolviendo, 100 dólares, así que ya tú sabes, si eres miembro del canal, o colaboras con nosotros monetariamente, estás jugando, y participando, familia, me fui, ya no te entretengo más, no te doy más mola, que yo soy el que no se quiere ir de aquí, estoy contentísimo, contentísimo, dale familia, los quiero, y saludo,